Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Somos Focus Noticias, canal de las audiencias. En septiembre del año dos mil y dos, declaro instalada en la sala número uno, piso cuatro, de la sede judicial de los juzgados penales de circuitos especializados de Cundinamarca. A continuación de la audiencia de juicio oral, dentro de la acción penal que se adelanta contra los ciudadanos Camilo Fidelson Gómez y María Liliana Lacerna Jaramillo, por el delito de desaparición forzada agravada. Código único de identificación 25736-6403-2019-00027. Se verifica la comparecencia de las partes, para lo cual se les concede el uso de la palabra debiendo indicar sus nombres, documentos de identidad, calidad en la que actúan, domicilios o direcciones donde reciben citaciones. Procedan. Buenos días, señora jueza y a los demás presentes en esta audiencia. Por la Fiscalía, Oscar Martínez Pineda, Fiscal Sexto Especializado de Cundinamarca, con oficina en la calle 17A, número 68D69, zona industrial de la ciudad de Bogotá, teléfono 312-487-9102, correo electrónico Oscar.Martínez P.ArrobaFiscalía.gov.com. Muchas gracias. Muy buenos días, señora jueza y demás participantes en esta vista pública. Mi nombre es Elquimaníbal Ojea Martínez. Datos personales y profesionales ya reposan en el proceso. Y funjo como apoderaba la víctima Dorotea Lacerda Jaramillo. Muchas gracias. Señora jueza, con respetuoso saludo para su señoría, extensivo a todos los presentes en esta audiencia virtual. Por el Ministerio Público se presenta Juan Hernando Poveda Parra, Procurador 11 Judicial de los Penales de Bogotá, designado como agente especial del Ministerio Público para este caso. Muchas gracias. Su señoría, buenos días. Se presenta ante su estrado el abogado Camilo Andrés Sepúlveda Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 80.241.863 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 141.126 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio profesional en la calle 93B, número 1725, oficina 313 de Bogotá, teléfonos 310-559-4143 y 756-8564, correo electrónico cspúlveda, arroba syslegal.co. Actúo, señora juez, en mi condición de defensor de confianza de la señora María Liliana Lacerda Jaramillo. Buenos días, señora juez y demás asistentes a esta audiencia. Me presento, mi nombre es Nelson Parra Tralaviña, actúo como defensor público del señor Camilo Fidel Pinzón Gómez. Los demás datos de identificación y domicilio y correo ya están en, reposan en la actuación, señora juez. La doctora Liliana Andrea Giraldo, apoderada de la reconocida víctima Catalina Lacerda Jaramillo, no ha concurrido a esta audiencia. Se les indicó y se les requirió a todos para su comparecencia presencial, ya que se exigía de esta judicatura la audiencia presencial, y la audiencia presencial no la realiza solamente el juez y una de las partes, sino todas las partes. Esta audiencia presencial igualmente se convocó a solicitud de un sujeto procesal, esencialísimo y principalísimo en la actuación o proceso penal, que lo es justamente el procesado. Ya en libertad, uno de los procesados, Camilo Fidel Pinzón Gómez. Este aspecto que fue recabado por el señor representante del Ministerio Público Colmiras a garantizar la validez de la actuación procesal, atendiendo la normatividad que rige estos aspectos y que fue expedida recientemente en razón de la implementación de las tecnologías para los procesos penales, en las que se, a pesar de que el juez es el que decide, finalmente la norma indica que en tratándose de procesos penales, cuando un sujeto procesal lo solicita, es imperativo para el juez realizarlo por ese medio. Pero vemos una vez más quien lo solicitó, recabado por el señor representante del Ministerio Público, quien como garante de derechos fundamentales, así lo impetró. En el día de hoy, el señor Camilo Fidel Pinzón Gómez no ha concurrido. No ha concurrido. Sin embargo, con miras a garantizarle sus derechos, no puedo abstenerme de, si así lo desea, si así lo desea, vincularlo virtualmente para efecto de que rinda su declaración por ese medio, a fin de que posteriormente no se me vaya a indicar por los garantes de derechos fundamentales y por el mismo procesado, que este juzgado está desconociendo garantías a los sujetos procesales. En todo caso, el señor John Dinares, asistente, con quien el señor Camilo, al parecer, ha tenido comunicación virtual, o mejor, por los medios de técnicos correspondientes, correos electrónicos o WhatsApp, informe sobre el particular y en qué forma se ha acumulado Camilo, Fidel Pinzón Gómez, que ha solicitado y si está en disponibilidad de vincularse. En el evento de que no se vincule, daría por concluida la etapa aprobatoria y entraríamos a los alegatos de conclusión. Proceda. Buenos días para todos. Mi nombre es John Dinares, escribiente, juzgado, primero especializado de Cundinamarca. Señora juez, con el señor Camilo Fidel Pinzón Gómez no he tenido conversaciones telefónicas, no he tenido contacto con él. La única comunicación que se obtuvo fue la audiencia pasada a través de una línea telefónica aportada por el señor procurador. En los demás casos no se ha obtenido comunicación con él. La otra forma de comunicación que él se ha expresado es a través del correo electrónico en donde el día de hoy a las 5.25 de la mañana desde un correo Neurología Frankfurt con el asunto de la referencia dice no hay garantía procesal. Anexa un documento y el cuerpo del mensaje dice John Linares, buen día y señora juez y señor procurador, no estoy haciendo nada incorrecto, simplemente no existe garantía procesal debido a que el señor investigador no introdujo este documento público. Pueden ver la fecha de impresión y verán que yo estaba en la cárcel la modelo, yo no estoy evadiendo la justicia. Hay otro correo electrónico a las 5.33 am del día de hoy de Neurología Frankfurt con cuatro archivos adjuntos son fotos. Otro correo electrónico a las 5.37 de la mañana del día de hoy con asunto de la referencia quiero declarar en forma virtual en el cuerpo del mensaje dice doctor Linares y señora juez acepto de manera muy humilde que he tenido cambios en vida y más después de que salí no me interesa interrumpir la audiencia le pido perdón porque no nos hemos entendido de manera respetuosa deseo colaborar y comparecer en forma virtual mi intención siempre ha sido en dialogar estoy muy preocupado a que el señor investigador no introdujo esta prueba estando yo en la cárcel la modelo además hace falta presentar las fotos de vida pública de Elena Liliana Lacerna Jaramillo con su hija con el señor Felipe López Caballero dueño de la revista Semana y otras fotos de Elena en el centro comercial Fontanar y fotos que fueron enviadas en un anterior correo electrónico no he tenido más comunicación o contacto con el señor Camilo Fidel Pinzo la comunicación la envía al correo institucional del juzgado o a cuál correo señora pues los correos son enviados a mi correo institucional jlinarefe arroba sendos punto ramajudicial punto go punto realmente el señor tuvo la comunicación fue con su correo institucional oficial con los que en pasada ocasión igualmente ha mandado alguna información o alguna solicitud correcto es decir no estoy intentando que el señor tenga comunicación privada con ustedes sino que tiene comunicación como funcionario de este despacho pero no al correo institucional del juzgado sino a su correo institucional correcto por eso le pedía que me diera información porque si es su correo pues no tengo acceso a su correo institucional bueno ya con esa aclaración entonces sirva si dio algún algún medio para que nos podamos conectar virtualmente con él a dónde por qué medio señor si usted me autoriza envío el link de conexión a ese correo electrónico con el cual lo ha enviado últimamente o a través del señor defensor link conexión o a través de Intentemos comunicación vía, por el INC, por los medios técnicos, para la asistencia virtual de quien había solicitado de manera vehemente se le permitiera recibir su declaración personalmente y en el día de hoy no ha concurrido. En el evento de que no se vincule, conforme ya lo anuncié, daría por precluida la etapa aprobatoria en el entendido de su desistimiento tácito o de su deseo de preservar el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse, que es un derecho que le asiste al mismo. Doctor Camilo está pidiendo a usted el uso de la palabra y se le consta. Gracias doctora. Doctora, simplemente le informo que el doctor John Linares hace presidencia en la sala el doctor Hernán Olano, quien fue testigo de la fiscalía, también en su momento yo la he pedido, como digo, a pesar de que no practiqué ese testimonio en favor de la defensa. Y tengo entendido que él es el apoderado general de la señora María Liliana Lacerra de Jaramillo. Entonces, para que, si usted lo tenga bien, autorice su presidencia en esta sala. Gracias. 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 Señor juez, en relación con lo que me manifiesta el día de ayer, yo hablé con él y le expuse exactamente lo que me dijo la doctora en tres puntos puntuales, que no fuera a hablar de personas que no tenían absolutamente nada que ver con el proceso, que efectivamente tenía que ver y dar muy bien lo relacionado con las pruebas que está anunciando y que dijo que iba a introducir que sobrevivientes, eso se lo expliqué muy bien. Igualmente le expliqué la versión que tenía que dar él y era relacionada con los hechos que le constan de este proceso, de esta actuación, todo lo que dije. Yo hablé con él, inclusive hablé hasta en horas de la tarde, de la noche inclusive, sobre esta situación. Igualmente él quedó, llegó y dijo, bueno, entonces estaré pendiente. Yo pensé que estaba acá, doctora, yo quería ya yo entrar a recabar sobre un asunto, no me siento en condiciones, digamos, de ahondar sobre este tema más. Si él toma una decisión, pues la tomó, doctora, porque yo le advertí y he tenido conversaciones con él directamente en relación con su versión, pero en este momento, doctora, ya le envié el diente, si él tiene interés, me llama. Y yo le indicaré los pasos a seguir para efectos de poder que él se conecte aquí en la audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, señora, me permite un momentico retirarme de la sala, señora. Gracias. 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 Esta. Esta. No se ve. Gracias. Para las víctimas, este juzgado continua con el trámite de esta audiencia de juicio. El doctor Nelson Parra, defensor de Camilo Fidel Pinzón, ha solicitado el uso de la palabra y se le concede. Señora, para dos cositas, señor juez. En primer término, pues quiero dejarle constancia que efectivamente yo hablé con el señor Camilo Pinzón el día de ayer y les puse lo que me ordenó la señora juez, es indicarle la forma de su declaración, que tenía que tener en cuenta que no vinculara a ninguna persona, igualmente que tuviera cuidado con lo relacionado con la audiencia, las pruebas que él decía de sobrevivientes e igualmente que se limitara a exponer lo que le costa en relación con estos hechos. Igualmente, el día de hoy, señora juez, yo le envié al correo, al WhatsApp que él tiene, le envié el link, que tiene un número bastante particular, doctora, es 5519971286520. A este link, a este número, le envié el link para la audiencia del día de hoy. Igualmente, siguiendo las instrucciones de la señora juez, esta defensa le marcó a este teléfono insistentemente, igualmente en presencia del señor procurador, y no tuve respuesta. Esto para que quedara en constancia. Igualmente, quiero hacer una advertencia, señora juez, en relación con las audiencias que se han venido programando, que para el día de hoy, pues tenía, como le he anunciado, doctora, tenía tres audiencias el día de hoy. Y aquí tengo las actas de las correspondientes tres audiencias, a las cuales tenía ocho, diez y once. Igualmente, para la audiencia del día treinta de, el día treinta que está dictada, está programada para el treinta de septiembre, la audiencia tengo ya programada anteriormente, una audiencia de juicio oral con el juzgado segundo, de ocho a una de la tarde. Me permito pedir permiso para acercar a su estrado, señora juez, y entregarle las correspondientes actas y las fechas donde se programó previamente estas audiencias. Esto lo hago con aras de demostrar efectivamente que esta defensa no está en ningún momento dilatando ni tratando de esquivar las audiencias cuando me las programan, sino simplemente son situaciones que se presentan y han sido muy, digamos, muy recurrentes, ¿no? Entonces, asimismo, le informo, señora juez, que con su permiso, acercarme al estrado para juntarle las correspondientes actas donde efectivamente se comprueba de que fueron fijadas anteriormente. Esto con la única pretensión de demostrar efectivamente lo que he hablado en pretéritas ocasiones, señora juez. Correcto. Se le autoriza para que proceda a presentar ante el señor John Linares las correspondientes actas con las cuales acredita la citación a los dientes en el entendido de que usted en el día de hoy está concurriendo, conforme se le había indicado, para efectos del trámite de esta audiencia de juicio oral. Y que las indicaciones que le sugería a usted le diera a su prohijado lo hice en audiencia, no de manera privada ni fuera de la sesión de audiencia anterior, para que quede precisado eso. Sobre el particular y con los intervinientes y sujetos procesales, solamente me he comunicado a través de las audiencias y en las audiencias. Doctor Nelson, ¿eso es así? ¿O por fuera de las audiencias he tenido comunicación con usted? No, todo ha sido manejado en audiencias. ¿Por qué estaba prendido en... No, la comunicación que hemos tenido y con respecto a la solitud que yo he hecho, con respecto a la programación de audiencias, todo se ha llevado directamente en audiencias. Entonces, no hay otro medio sobre el cual hemos hablado sobre ese aspecto. Esa sí la... Señor Procurador Judicial, como agente especial, se le concede el uso de la palabra para los fines pertinentes y razón. Primero, a la inasistencia de quien solicitó que se hiciera la audiencia presencial para abrir su declaración. Y frente a la falta de respuesta del procesado, pese a que solicitó en la madrugada del día que se le vinculara virtualmente para rendir su declaración, sin embargo, no se ha comunicado, ya enviándosele el link al mismo correo desde donde se comunicó o envió las solicitudes y otros elementos al juzgado, que por supuesto no los tendrá en cuenta, porque si son pruebas por fuera de las solicitadas, el juzgado excluye las mismas y no las puede tener en cuenta. Creo que se trata de algunas fotografías, según lo reportó el señor John Linares. Señor Procurador, tiene usted de luz la palabra. Gracias, señora juez. Gracias, señora juez. Lo que advierte el Ministerio Público es que se ha brindado las garantías al acusado Camilo Fidel Pírez Son Gómez. En primer lugar, se suspendió la sesión pasada para escucharlo a él en esta sesión de manera presencial, como mismo lo solicitó. Pero además, como no se presentó en la fecha y hora señaladas, es el día de hoy, a las 9 de la mañana, como estaba previsto, ni a la hora de ahora, 10 y 18 minutos de la mañana, de manera presencial, como tampoco se ha conectado virtualmente conforme lo solicitó a través de correo electrónico al despacho. Pues se entiende que no es su deseo comparecer al juicio. Y su presencia en la sesión de hoy, como en las anteriores, a partir de haber recobrado su libertad, no es obligatoria, es facultativa, tiene la libertad de comparecer a no las audiencias. Y aquí se ha citado, se ha suspendido la anterior sesión, precisamente para garantizarle su derecho a comparecer y a ejercer su defensa material, si es que deseaba, como lo indicó, renunciar al derecho a guardar silencio y ofrecer su testimonio en el juicio. Pero, pues, no ha comparecido con esa finalidad, pese a las advertencias que se hicieron al respecto. Luego entonces, señora juez, se han garantizado los derechos y lo que procede es continuar con el juicio. Muchas gracias. Señor defensor de Camilo Fidel Quinson Gómez, al parecer, usted ha dado un teléfono que al parecer es un teléfono que no es nacional, que no está dentro del territorio patrio. Sí, doctora. Sí, sí. Entonces, infórmeme si usted sabe si el señor, el señor Camilo está en el exterior o está en Colombia o si usted ha tenido alguna entrevista con él en Colombia o si sabe dónde o no sabe dónde está. Ah, pues, este, inclusive este número se lo di directamente al doctor John, secretario de esta audiencia, de este juzgado, igualmente, pues, a mí me extraña y yo no puedo comunicarme con él sino simplemente vía WhatsApp, doctora. O sea, no marco sino me responde solamente WhatsApp, doctora. Entonces, no tengo yo comunicación con él directamente. Sí, no, señora. Sí, doctora, yo quiero reiterarles que pronto pasa que el día de 30, como le indicaba en estas actas, el día 30 de este mes que tenemos programada audiencia, este, esta defensa tiene programada con el juzgado segundo un juicio oral y ya previamente de 8 a 1 de la tarde tengo juicio con el con el segundo, señora juez. perdón, sí, con el juzgado segundo. Sí, 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 señora, sí se puede, claro, sí, doctora. si no hay problema a las 2 de la tarde yo me puedo conectar. Ah, bueno, doctora, es una recomendación muy respetuosa, doctora, porque pues estoy en la audiencia con conexión, era para ver si podíamos hacer la vía virtual, la audiencia. ¿Es imposible? Bueno, no, entonces intentaré a ver cómo manejo eso. Señor defensor de Camilo Fidel Pinzón, manifieste si por fuera del testimonio de Camilo Fidel Pinzón tiene otra prueba que practicar en este juicio ahora recordándole que ya había hecho o ya había desistido de otras pruebas. Correcto. ¿Cómo se lo va a hacer su derecho a guardar silencio o a la... ¿Cómo un derecho fundamental le asiste al procesado su derecho a guardar silencio y no autoincriminarse? Y a pesar de que él en varias ocasiones ha manifestado su intención de rendir esta declaración para hacerlo, para hacerlo necesariamente tiene que o presentarse como lo había solicitado en pasada sesión o vincularse virtualmente. Se le ha brindado todas esas posibilidades para que así proceda, pero indudablemente en el día de hoy tampoco ni comparecido como ya lo he indicado ni se conecta virtualmente. Ello evidencia su ánimo de no declarar. De estas actitudes se concluye que mantiene su derecho a guardar silencio y no derecho a incriminarse y que no es su interés rendir esta declaración. De tener interés en rendir su declaración pues hubiera comparecido o se hubiera vinculado virtualmente porque se le dio también esa posibilidad conforme de ello da cuenta el señor procurador judicial agente especial como garante de derechos fundamentales y en representación de la sociedad. Por ende la suscrita juez primera penal del circuito especializado teniendo en cuenta estas consideraciones declara concluido el debate probatorio en este juicio oral y acto seguido procede a conceder el uso de la palabra al señor fiscal para que proceda a presentar sus argumentos de conclusión. Gracias señora juez Inicio por referirme lo precepto artículo 150 de la constitución política de Colombia norma que irradia desde los estadios superiores de nuestra normatividad las funciones que debe cumplir la fiscalía general de la nación representada por este delegado esto es para significar como lo es obligatorio valiente acusador investigar y acusar recaudando todos los elementos materiales probatorios y evidencia física respetando los procedimientos establecidos en la ley así como los derechos y garantías fundamentales con el fin de llevar al juez de todo el conocimiento y la demostración de la responsabilidad penal de los implicados en este asunto para el caso específico la fiscalía general de la nación en el momento procesal de la argumentación de apertura de este juicio con la teoría del caso titulada la avaricia por el dinero fue la causa del fatal desenlace de la desaparición y muerte de jessica lena la serna jaramillo este delegado prometió a usted señora juez aportarle las cosas pertinentes útiles suficientes y suficientes para brindarle el conocimiento más allá de toda duda respecto de la existencia del hecho delictivo con descripción de tiempo modo y lugar los cuales estructuran la comisión del punible desaparición forzada agravada que está tipificada en artículo 165 del código penal y reza el particular que someta a otra persona privación de su libertad cualquiera que sea la su forma seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de la información sobre su paradero sustrayendo la del amparo de la ley incurrirá en la pena de prisión allí descrita con el agravante señora juez del artículo 166 de la misma normatividad código penal circunstancias de agravación del numeral segundo y tercero cuando la conducta se cometa en personas discapacitadas que le invita a valerse por sí misma y el numeral tercero cuando la conducta se ejerza en menor de 18 años o mayor de 60 o mujer embarazada siendo acusados los señores Camilo Fidel Pinzón Gómez y María Liliana Alacernas Aramillo esta como progenitora de la víctima Jessica Elena Alacernas Aramillo y aquel como padrastro efectivamente señora juez con la información suministrada de los testimonios que en este juicio rindieron quienes sostentan ser amigos empleados de los acusados además los elementos materiales de pruebas recaudados por los investigadores del cuerpo técnico de investigación y la evidencia técnica hemos cumplido con lo expuesto en la teoría del caso logrando probar las circunstancias de tiempo modo y lugar que llevaron a la desabrición y posterior fallecimiento de la niña en el año 2010 la acusada María Liliana Alacernas Aramillo y su hija Jessica Alacernas Jessica Elena Alacernas Aramillo quien para esa fecha tenía 12 años de edad y padecía de autismo vivían en la finca Juntas de Auchuri ubicada en la zona rural del municipio de Sesquilé Cundinamarca en ese entonces la propiedad estaba en cabeza de los herederos de Alacernas Aramillo y fue cuando el acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez llegó a ser parte de la familia como pareja sentimental de María Liliana y padrastro de la menor orinándose la convivencia de los tres en el mismo inmueble la familia Alacernas Aramillo percibió el inminente riesgo que podía estar pasando la menor con la presencia del nuevo integrante pues el estado psicológico y psicoactivo que desde tiempo atrás viene padeciendo su progenitora María Liliana quien actualmente está siendo atendida en una clínica psiquiátrica por tanto no garantizaba el cuidado y protección que debe tener una niña con autismo además por el mal estado de salud que presentaba en ese momento razón suficiente para que Juan Manuel Lacerna Aramillo que en paz descanse el senador de la república y tío de la víctima acudió al instituto colombiano de bienestar familiar en busca de protección y la entidad efectivamente intervino remitiéndola a un centro especializado el testigo Jancerje Escombal Gómez amigo de la familia Lacerna Aramillo manifestó que después de un tiempo que la niña estaba siendo atendida por el instituto colombiano de bienestar familiar los acusados María Liliana y Camilo Fidel acudieron a la entidad ejerciendo acciones ventas contra las instalaciones causando daños en puertas y ventanas exigiendo que devolvieran la menor ante este proceder el funcionario del instituto colombiano de bienestar familiar entregó la custodia a su progenitora sin medir las consecuencias del plan criminal que estaba fraguando su compañero sentimental Camilo Fidel la menor retornó nuevamente a la finca junta de Achuri para continuar la convivencia con su mamá y su padrastro sin embargo Juan Mario que en paz descanse siguió pendiente de su sobrina aspecto decantado por Hernán Olano en el año 2011 Camilo Fidel Pinzón se llevó a Jessica Elena para someterla a un tratamiento de cambio de células para la cura del autismo ese hecho fue manifestado por el testigo Jorge Fonseca Silva administrador de la finca y su esposa María Nubia Martínez Mateos quienes tenían la vivencia dentro del mismo predio y desde ese momento no volvieron a saber más de Jessica Elena y tampoco tuvieron conocimiento para dónde fue llevada la testigo María Nubia Martínez regató el maltrato físico sido por el acusado en la menor y dijo que él se encargaba de bañarla encerrándola en una habitación por varias horas es obvio que el aseo personal de Jessica Elena debió asumirlo de su progenitora o en su defecto la empleada contratada diariamente para su cuidado y su atención los testigos esposos informaron la asistencia diaria de una empleada contratada por María Liviana para el cuidado de su hija por tanto esa labor que realizó el acusado no era con buenas intenciones y no se descarta ser víctima de abuso sexual nótese que la testigo señaló el temor que la menor le tenía a Camilo Fidel tanto así que cuando lo hacía sus necesidades fisiológicas en la ropa después que la menor fue sacada de la finca mi mamá y sus demás miembros de la familia supieron para dónde la llevó el acusado y la información sobre la verdadera situación de lo ocurrido surgió en septiembre del 2018 en un viaje de un crucero por tierra donde iba Camilo Fidel y María Liviana también iba Miriam Peña quien rindió testimonio y manifestó haber conocido a la pareja en ese viaje luego de entrar en diálogo con el acusado este de su propia voz le contó que la hija de María Liviana había fallecido en Chile en un tratamiento de células que estaba recibiendo para el autismo tenía en ese momento 18 años de edad ese fue el detonante para iniciar la búsqueda de Jessica Elena puesto que la testigo al llegar a Colombia del viaje le comunicó a su amiga Inés Elvira Roldán el fallecimiento de la menor y esta a su vez informó a Dorotea Lacerna Jaramillo hermana de la acusada y tía de la menor quien inmediatamente se contactó con Jan Serge con Val Gómez e iniciaron las averiguaciones para la búsqueda de la niña a través del Instituto Colombiano de Bienestar General con el fin de obtener información de la identificación y corroborar que la menor había salido del país porque no tenían datos de ella indicó el testigo el testigo Jan Serge por instrucciones de la familia Lacerna Jaramillo fue quien acudió a la Fiscalía General de la Nación en febrero 19 en febrero del 2019 e instauró denuncia por la desaparición de Jens y Calena Lacerna Jaramillo suministró información para identificar a Camilo Fidel Pinzón y aportó por números de celulares para la ubicación inmediatamente la funcionaria receptora de la denuncia Sandra Patriz Mendoza consultó el sistema de la Fiscalía y obtuvo el número de cédula de ciudadanía de este habiendo concurrido como testigo al juicio su actividad quedó registrada en el testimonio y las evidencias fotográficas quedaron incorporadas otro de los testigos que acudieron al juicio fue Hernán Felipe Olano Villegas desde hace muchos años amigo muy cercano a la familia Lacerna Jaramillo en su relato se conoció que desde la captura de María Liliana en mayo del 2019 asumió la representación general para manejar sus finanzas administrar los bienes hacerse cargo de los asuntos tributarios y médicos indicando encontrarse recluida en un lugar psiquiátrico en Bogotá en el año 2003 porque en el año 2009 le detectaron esquizofrenia afectiva o paranoide en cuanto a su hija Jessica Elena Lacerna Jaramillo quien padecía de autismo convivía con su mamá y su abuela en la finca de Sesquileco en Cundinamarca en el año 2009 fecha en que la señora Liliana Jaramillo se fue para otra ciudad y la niña quedó con la mamá y Camilo Fidel pero la menor siempre estaba al cuidado de una niñera contratada por su progenitora refirió el testigo que en esa visita sostenía que en una visita sostenida con María Liliana en el año 2015 ella manifestó que Camilo Fidel sí había llevado la niña para Chile a un tratamiento con células madre para el autismo y que el tratamiento era secreto pero eso ella no por eso ella no podía ir porque la vida de la niña y de ella corrían peligro según lo dicho por Camilo Fidel por esa razón María Liliana no viajó a ese país sin embargo el testigo afirmó que la niña nunca fue en Chile dijo que de la finca la llevaron a Mosquera a la casa de Claudia Patricia Pinzón Gómez hermana del acusado eso fue en el año 2014 según el relato del testigo la información de ubicación de la niña fue obtenida cuando se produjo la captura de María Liliana ella entregó el celular a su amiga Adriana Collazos quien también rindió testimonio y cuando revisaron el equipo encontraron imágenes fotográficas de la menor en condiciones lamentables de inanición y con heridas en el rostro también hallaron la imagen de una iglesia porque la toma fue desde una terraza luego hicieron la búsqueda en Google para verificar que la iglesia estuviera ubicada en Mosquera aspecto confirmado por el testigo y corroborado por el administrador Jorge Fonseca quien reconoció el inmueble porque fue donde llevó a Claudia Patricia Pinzón la fecha de la captura de su hermano Camilo Fidel sin embargo María Liliana la cena en su estado esquizoafectivo todo el tiempo estuvo convencida que su hija fue llevada a Chile para el tratamiento de células madres que la llevará que la llevara la cura del autismo que estaban realizando científicos europeos ella así lo hizo saber en los a los a los testigos de la fiscalía Hernán Felipe violano y a Adrián y a los amigos de la acusada pero fue tanto su convencimiento y el del engaño del que fue sometida por parte de su despareja que daba por cierto el falso tratamiento y el fallecimiento de su hija en ese país todo ese panorama fue ideado por el acusado Camilo Fidel Pinzón con el propósito de alejar y desaparecer la niña de su progenitora y de los demás miembros de la familia para quedar como heredero de los bienes que estaban en cabeza de la acusada María Liliana entramada que logró obtener puesto que la menor falleció en noviembre del 2016 y un año después el plurinombrado quedó como heredero universal de los bienes circunstancias demostradas con la evidencia documental incorporada de la que más adelante mencionemos fue tanto el cinismo de toda esa falsa que María Liliana recibió un documento elaborado en manuscrito supuestamente por su hija donde le hacía ver que estaba mejorando y que ya sabía leer y escribir con el siguiente contenido querida querida mamita yo te quiero decir te amo y todos los días te nombro te recuerdo soy feliz por tu amor y paz que tú me das gracias mamá mamá Lili ese texto fue dado a conocer por el testigo Hernán Felipe Olano quien también relató que en noviembre del 2016 el cuerpo de la niña fue llevado a la finca Churi en una camioneta por los acusados hermanos Gómez Pinzón para ser incinerado y señaló que en ese episodio fue que ese episodio fue conocido por el administrador Jorge Fonseca y su esposa insistió el testigo Olano en afirmar que María Liliana no tenía conocimiento en tanto que su hija estaba en Mosquera con Claudia Patricia en tanto que sí estaba convencida del tratamiento Chile eso lo corrobora las altas sumas de dinero que ella entregaba al acusado Camilo Fidel para cubrir gastos según lo dicho por el testigo esos recursos eran obtenidos del producido de la finca Lechera de Sesquilé y del arriendo de un apartamento ubicado en las residencias en Nogal de Bogotá que la progenitora de María Liliana dejó para el sostenimiento de su nieta sin embargo el inmueble fue vendido por insistencia del acusado haciéndole saber a la María Liliana que los avances científicos estaban dando resultados maravillosos y bajo esas falacias este recibió todo el capital producto de esa venta en consecuencia ello lleva a concluir el interés de Gómez Pinzón para apropiarse de la fortuna de la cuchara desde el momento que la acusada María Liliana la serna fue capturada el testigo Hernán Felipe Olano recibió poder para manejar las finanzas y administrar los bienes de ella fue así que ejerciendo esa labor estableció que el acusado adquirió cinco vehículos a nombre de María Liliana mediante crédito en el concesionario Finanzautos y para cubrir la deuda mensualmente pagaba 10 millones de pesos todo ello conllevó para que las finanzas de la acusada estuvieran en difícil situación los vehículos estaban en poder de Camilo Fidel y fueron recuperados en Chía donde el acusado convivía con su novia Sabina ciudadana venezolana mediante escritura pública número 2294 elaborada el 30 de octubre del 2017 en la notaría octava de Bogotá María Liliana hizo testamento y dejó como heredero universal de todos los bienes a Camilo Fidel Pinzón porque su única hija había fallecido en el año 2016 y no tenía herederos forzosos posterior a la captura de María Liliana al enterarse de todas mentiras y engaños fraguados por Camilo Fidel revocó el testamento y creó un nuevo uno nuevo mediante el cual dejó todos los bienes a tres instituciones una primera institución encargada de niños autistas la segunda institución encargada de niños abandonados y la tercera institución encargada de niños víctimas del maltrato y abuso esa decisión la tomó en memoria de Jessica Elena aspecto decantado por el testigo Hernán Felipe Olano y la evidencia fue incorporada con el testigo investigador Hernán Javier Correal fue tanto el grado de maldad del acusado quien aprovechándose de la condición mental de María Liliana apareció como un registro de defunción de Chile donde certifica el fallecimiento de Jessica Elena Lacerna Jaramillo y con ese documento ella quedó más convencida que el deceso de su hija en ese país fue por el fallecido tratamiento que nunca existió el documento estaba en poder de María Liliana y cuando el investigador del CTI estuvo en la finca buscando información al entrevistarse con la acusada quien en su ingenuidad sacó el documento posteriormente se estableció que el documento es falso siendo evidente la acción fraudulenta ejecutada con el falso certificado porque la niña falleció en Mosquera cuando en Cundinamarca en manos de la acusada Claudia Patricia Pinzón Gómez circunstancia demostrada en los diálogos interceptados legalmente ningún miembro de la familia Lacerna Jaramillo tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo con la niña porque entre ellos y María Liliana existía aislamiento no había buena relación familiar y esa situación fue aprovechada por Camilo Fidel para mantenerla alejada tan solo la progenitora de la acusada y abuela de la niña y su hermano Juan Mario que en paz descanse eran los únicos que la visitaban esporádicamente porque sospechaban que Camilo Fidel no tenía buenas intenciones con ella y la niña aspecto dado a conocer por el testigo quien desde muchos años es amigo muy cercano de la familia la felicidad de María Liliana era que su hija quedara curada de autismo y su inversión económica así lo revela también su inocencia cuando hizo entrega del registro de función falso al investigador pero jamás se imaginó que la niña estaba con Claudia Patricia Pinzón en Mosquera donde falleció al parecer por inanición y maltrato todo ello deja descubierto que María Liliana no tuvo participación en el hecho que se la atribuye con el delito de desaparición forzada a través del testigo Jorge Albelá de Sordoñez se conoció la relación de noviazgo entre el acusado y Sabrina Vizc Viancanesey ciudadana venezolana quien mantenía esa relación de convivencia en Chía con Dinamarca el testigo fue cuñado de la novia de Camilo Fidel y dijo haberlo conocido en las reuniones familiares fue el testigo quien aportó al investigador la escritura original que contiene el testamento donde María Liliana dejó como heredera universal al acusado también entregó otros documentos como la tarjeta de identidad de Jessica Elena Lacerna un documento relacionado con la adquisición de cinco vehículos a nombre de María Liliana Lacerna cuando Camilo Fidel Pinzón fue capturado convivía con Sabrina Sabrina Villancanecey en el municipio de Chía y ella y su familia evitando que resultara involucrada en los problemas que estaba atravesando su pareja decidieron que se fuera a compartir el apartamento donde convivía el testigo Jorge Arbeláez con su pareja hermana de Sabrina ella llegó con sus objetos personales y en una carpeta con documentos que pertenecían al acusado Pinzón Gómez y después el testigo encontró los documentos y los entregó a la fiscalía en ese momento en ese momento es que se descubre la existencia del testamento es evidente el conocimiento que la ciudad extranjera tenía del actuar antijurídico asumido por su pareja sentimental pues el hecho de ocultar en otro lugar el testamento que podría comprometer al acusado con los hechos de la captura permite inferir que Sabrina Villancanecey sabía del accionar delictivo asumido por su novio Camilo Fidel sumado a ello esta ciudad en las comunicaciones interceptadas cuando dialoga con Claudia Patricia Pinzón Gómez mencionan el fallecimiento de la niña en consecuencia ese conocimiento y ese cortamiento de evidencias puede ser inmersa en la participación de los hechos sujetos de este juicio el testigo Marta Elizabeth C. Fuentes Sosa comisaria de familia de Sesquilés Cundinamarca manifestó que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal de Chocontá recibieron quejas anónimas por presunto hecho vulnerable de la menor Jessica Elena Lacerna Jaramillo con discapacidad en esa queja se decía que su progenitora la llevó a una finca en Sesquilés sin que recibiera atención médica que requería desde ese momento se presentó la alarma para que el Estado a través de las instituciones iniciara acciones de salvaguardar la vida de la niña el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Chocontá trasladó la denuncia a la comisaria de familia de Sesquilés y fue recibida el 22 de febrero del 2018 donde inmediatamente iniciaron el trámite para la verificación y el restablecimiento de derechos de la niña fue así que un equipo interdisciplinario conformado por la comisaria Marta Elizabeth C. Fuentes la psicóloga Daisy García Gudelo la trabajadora social y el investigador de la Fiscalía Hernán Javier Correal realizaron visitas al inmueble ubicado en la finca Churi donde fueron atendidos por María Liliana Alacernas Aramillo quien rechazó la visita y al encontrarse en alto grado de agresividad no permitió el ingreso de los funcionarios quienes observaron encontrarse en estado de alicoramiento y ella manifestó que su hija estaba en Chile y que había fallecido en ese momento es que entrega el certificado de defunción de Chile el falso documento está a nombre de Jessica Elena Alacernas Aramillo tiene fecha 8 de julio del 2017 y dice que fue expedido en Chile en esa visita no fue encontrado el acusado quien minutos después de haber hablado con María Liliana hizo presencia con personal de la policía y exigía la devolución del certificado de defunción aspecto decantado por los tres testigos que hicieron la visita y elaboraron el acta acompañada del certificado incorporado al juicio los esposos Jorge Fonseca Silva al ministro de la finca y María Nubia Martínez rindieron declaración por el conocimiento directo que tienen de los hechos aquel desde el año 2009 aquel o sea Jorge Fonseca desde el año 2009 ingresó a trabajar a la finca hoy llamada Irene antes juntas de Achuri sus labores eran oficios varios y en el año 2016 fue nombrado administrador contratado por María Liliana Nacerna desde el año 2009 residen con sus hijos en la vivienda ubicada dentro del predio ambos relataron que ese año Jessica tenía 10 años de edad y vivía en la finca con su progenitora María Liliana Nacerna y Camilo Fidel Pinzón indicaron que la niña padecía de autismo y era cuidada por una enfermera en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes contratada por María Liliana los sábados y domingos el cuidado estaba a cargo de los dos acusados afirmaron que en el año 2014 la niña fue sacada de la finca por Camilo Fidel para llevarla a una institución según versión que el acusado daba y decía que la había llevado para Chile ambos testigos relataron que el 16 de noviembre del 2016 el acusado y su hermana Claudia Patricia llegaron a la finca en horas de la noche en una camioneta con la niña fallecida y Camilo Fidel recomendó que nadie se acercara al vehículo porque traía radiactivos peligrosos esa camioneta es de propiedad de María Liliana la Cerna sin embargo ante la sospecha que esa actitud generó los testigos decidieron abrir la camioneta con el hallazgo de la niña fallecida encontraron moretones en su rostro las manos amarradas y marcadas el cuerpo muy delgado como evidencia de ese atrocecho desde el celular tomaron fotografías y las pasaron a una USB que guardaron durante dos años hasta que los investigadores fueron en búsqueda de información y recolectaron esa evidencia el cuerpo permaneció durante tres días en la camioneta y el 19 de noviembre del 2016 sobre las 5 y 30 de la tarde hasta las 10 de noche los acusados incineraron dentro de la misma finca cerca de un taller o bodega la quema continuó el siguiente día hasta que el cuerpo quedó totalmente calcinado luego recogieron los restos óseos y los arrojaron al río que pasaba por la finca evitando con ello dejar rastro del crimen no obstante los esposos que percibieron ese acto criminal fueron hasta la escena y recogieron algunos restos óseos y los guardaron en espera de entregar la evidencia a las autoridades pero en ese momento no dieron aviso a ninguna autoridad ante el temor que sentían por las represalias que pudiera asumir el acusado quien tenía acercamiento con la policía del sector y era permanente la presencia de los uniformados en la finca pues ello quedó reflejado cuando el grupo institucional liderado por la comisaria de familia hizo visita a la finca y Camilo Fideol llegó acompañado de uniformados es decir los esposos se sentían desprotegidos si informaban ese crimen y buscaron en guardar silencio mientras era la oportunidad de poner en conocimiento como efectivamente lo hicieron cuando los investigadores llegaron a la finca en búsqueda de las evidencias por su parte María Nubia Martínez esposa del administrador corroboró todo el relato de Jorge Fonseca y manifestó el temor que la niña le tenía al acusado quien la maltrataba físicamente y con el solo hecho de verlo la menor hacía sus necesidades geológicas ese comportamiento deja en claro la brutalidad de la que era víctima la inocente criatura no se descarta el posible abuso sexual que también pudo haber padecido toda vez que el testigo señaló que el acusado se encargaba del aseo de la niña y permanecía durante varias horas encerrada en la habitación con ella el doctor Javier Augusto Rojas Mora en su conducción de psiquiatra clínico particular rindió testimonio dando a conocer que su especialidad de la medicina se ocupa del estudio de las alteraciones desde el punto de vista mental de las personas y fue quien realizó valoración psiquiátrica sobre el estado de salud mental de la acusada María Liliana Lacerna quien se encontraba recluida en el establecimiento carcelario y de esa forma establecer si su condición de salud era compatible para estar en la cárcel del buen pastor en esa valoración el testigo utilizó los protocolos básicos de psiquiatría diseñados por el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses realizó estudios sobre la historia de vida de la paciente seguido del examen mental y finalmente la valoración clínica contenida en el informe pericial elaborado el 4 de junio del 2019 a la acusada ese dictamen estuvo basado en dos valoraciones psiquiátricas del 2017 y en la clínica y en la historia clínica de la clínica de la clínica inmaculada fue por concepto de hospitalización el 29 de enero del 2008 y en la epicrisis registrada como antecedente conducta inadecuada y alteración paranoide en torno a la reclamación que le hacía al Instituto Colombiano para recuperar la custodia de su hija llevada por sospecha de maltrato y posible abuso sexual a la niña de nueve años con trastorno generalizado del desarrollo la paciente se tornó agresiva amenazante contra esa entidad presentando síntoma psicótico paranoide y megalomanía durante el ingreso se sospechó consumo de psicoactivos indicó el galeno que el paciente es incapaz de cuidar de sí misma porque no es capaz de ubicarse en la realidad propia mucho menos de cuidar o tener a su cargo otra persona y concluyó el examen que padece trastorno esquizo afectivo causando episodio psicótico agudo delirante y abuso de sustancias psicoactivas alcohol y benzodiazepinas ello descompensa su salud y su autocuidado como fue explicado por el especialista la patología que padece la acusada es crónica y con deterioro esto es que no tiene tratamiento para la cura y además cada día va desmejorando su memoria y capacidad y análisis por tanto en los momentos de crisis no puede comprender lo que pasa en su entorno tampoco es para tomar decisiones de manera que la salud mental de María Liliana va en detrimento en relación a misma naturaleza de su enfermedad precisamente esa condición mental fue utilizada por Camilo Fidel para engañarla y convencerla que Jessica Elena estaba en una fundación de Chile que nunca existió para el tratamiento del autismo de la madre además ese era el deseo de María Liliana para su hija lograr que fuera una niña con todas las mejores condiciones de salud según lo decantado por el médico era una convicción profunda y totalmente rara que la acusada tenía en su mente y no podía ir a la fundación de Chile porque era perseguida por su familia se dañaba el tratamiento y todo tenía que ser bajo secreto para proteger la fundación igualmente estaba convencida de que la quema del cuerpo que realizaron en la finca era autorizada y tenía que ser privada para no causarle daño a la fundación pero todas esas ideas de heridas de María Liliana fueron generadas por el acusado Camilo Fidel en consecuencia de su comportamiento no se observa ninguna acción desplegada por la acusada para alejar para alejar para esconder o desaparecer del entorno familiar y social que merezca el juicio de reproche en el que es que los testimonios y las evidencias así lo confirman por tanto la petición de la fiscalía es que sea suelta del cargo porque se le acusó de desaparición forzada la doctora María Cristina Romero Prieto médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal realizó la necropsia a los restos óseos de Jessica Elena recolectados por el admirador Jorge Fonseca y por los investigadores del CTI cuando realizaron la inspección a la finca el perito informó que las estructuras óseas se encontraban marcadamente incompletas en reducción esterética y con exposición a altas temperaturas en el entendido que los huesos eran de color negro porque fueron sometidos al fuego aspecto que no permitió identificar el cuerpo de sexo tampoco pudo identificar el cuerpo ni el sexo tampoco pudo determinar la causa de muerte porque faltó parte de tejidos de órganos y la manera de muerte fue violenta homicidio el informe pericial de necropsia correspondiente al número 2019-010-11-10-01-019-84 elaborado por el 17 de junio del 2019 y fue incorporado como el testigo que lo reconoció e indicó que si bien las estructuras óseas ingresaron al instituto con el nombre de Jessica Elena Serna Aramillo halladas en la finca Churi del municipio de Sesquilé Cundinamarca sin que fuese posible la identificación sin embargo el estudio de antropología forense determinó que pertenecen a un cuerpo de edad de entre 14 a 25 años con la información allegada a la investigación se conoció que la niña tenía 16 años de edad cuando falleció y el hecho que imposibilitó identificar el cuerpo porque las estructuras sociales fueron expuestas a las temperaturas resulta concordante con las versiones de los testigos esposos Jorge Fonseca y María Nubia Martínez quienes señalaron que el cuerpo de Jessica Elena fue incinerado durante varios días de acuerdo con las manifestaciones del médico forense las estructuras óseas analizadas pertenecían al mismo cuerpo humano no identificado sin embargo para la fiscalía ha quedado suficientemente claro que corresponden a Jessica Elena que así lo afirmaron los dos testigos presenciales del hecho y corroborado con las imágenes fotográficas obtenidas por ellos además en ese análisis de necroxia del perito halló otras estructuras óseas de animal e indica que la niña fue quemada con un animal la doctora Luisa Fernanda Díaz Sarmiento médico en genética forense del Instituto Nacional de Medicina Legal realizó un estudio genético del 6 de julio del 2019 incorporado al juicio y con esa evidencia científica se pretendió establecer la identificación de los restos de los seres humanos hallados en la finca Churri sin embargo tampoco resultó útil para ese propósito no obstante la fiscalía insiste con los testimonios de los dos esposos y las imágenes fotográficas que quedó establecido que trata de Jessica Elena en virtud que el legislador no ha previsto una tarifa legal para la demostración del homicidio violento porque esa fue la opinión previsional del galeno que realizó la necroxia contrario a ausencia la norma aceptiva en el artículo 382 de la ley 906 del 2004 preceptiva que son medios de conocimiento la prueba de testimonio la prueba documental la prueba de inspección de inspección los elementos materiales probatorios o cualquier otro medio técnico o científico es decir existen varios medios de prueba para demostrar un hecho criminal el testigo William Eduardo Guzmán Cerquera registrador municipal de Sesquilé Cundinamarca afirmó que el acusado Camilo Fidson el 15 de abril del 2019 se acercó a su oficina solicitando información del tratamiento del trámite para homologar en Colombia el certificado de defunción de Jessica Elena Alacena Jaramillo fallecía el 8 de julio del 2017 expedido en Chile el acusado exhibió el documento a través de una foto de su celular y lo envió al funcionario luego de ello el testigo hizo la consulta ante la oficina principal de Bogotá recordemos que el certificado de mención fue obtenido por el investigador de parte de María Liliana Alacena cuando realizaron la visita a la finca con ello es evidente que el documento espúreo fue generado por el acusado dado el interés para el desaborecer la niña y quedar como heredero de los bienes que tenía la acusada la Cerna Jaramillo en la labor investigativa participó Héctor José Navarrete Quiroz investigador criminalístico del CTI en su especialidad de búsqueda de personas desaparecidas y en compañía del investigador líder el 22 de mayo del 2019 estuvieron en la finca realizando la inspección a lugares y sobre una placa de cemento en la parte externa de un taller o bodega hicieron la búsqueda de evidencias relacionadas con hechos de una quema ocurrida en el 9 19 y 20 de noviembre del 2016 logrando encontrar en las raíces del pasto elementos metálicos como resortes de colchón y sagras de puertas sobre ello recordemos que el testigo Jorge Fonseca afirmó que para la insinuación del cuerpo echaron colchones puertas y otros objetos sin embargo ninguna evidencia del cuerpo haya dado el barrido que hicieron en ese momento los acusados relató el testigo que después se ubicaron en un segundo punto cerca al ordeñadero y de la vivienda habitada por los acusados más exactamente en un brazo afluente del río Bogotá donde los testigos afirman que la acusada arrojó los residuos de la quema en ese sitio y con ayuda de ganchos hicieron la búsqueda para la recolección de evidencias hallando elementos como tornillos pedazos de madera quemados y restos óseos que fueron sometidos a los protocolos de cadena de custodia junto con los restos óseos aportados por el testigo José Fonseca que durante más de dos años mantuvo guardados esas evidencias fueron entregadas por el investigador líder en medicina entregada a los respectivos análisis y como lo manifestaron los peritos forenses pese de corresponder a un cuerpo humano por las altas temperaturas que fueron sometidas a las estructuras óseas no pudieron establecer la identificación dicho en otras palabras no determinó que fueran de Jessica Lena el investigador criminalístico ante Mauricio Moya o Romero de la sección análisis criminal CTI apoyó la labor investigativa y extrajo la información contenida en dos dispositivos equipos móviles aportados por el testigo Jorge Fonseca administrador de la finca seguidamente realizó un análisis y en el celular Huawei halló varios archivos de imágenes resultando de interés dos imágenes la primera registra el código MG 2016 1119 153655 captada 19 de noviembre del 2019 16 explicada por el testigo corresponde al perfil de la cara de una persona con un ojo y la boca abierta cubierta con una lona blanca con franjas rojas encontrándose en posición cúbito dorsal que conforme con el análisis realizado por el testigo se trata de una persona de rasgo físico joven esa evidencia confirmada confirma la versión de los testigos que dieron Jorge Fonseca y María Nubia Martínez Espos respecto de la que la imagen pertenece a Jessica Lena obtenida cuando la niña se encontraba dentro del baúl de la camioneta cuando llegó sin vida a la finca la noche del 16 de noviembre del 2016 la segunda imagen identificada como DSC 0203JG cartada el 20 de noviembre del 2016 corresponde a la toma de una camioneta color azul ubicada en la zona descubierta con abundante vegetación esas dos imágenes confirman las versiones de los dos testigos directos Jorge Fonseca y María Nubia Martínez quienes indicaron que esa fotografía corresponde a la de Jessica Lena y la fotografía corresponde a la que utilizaron los acusados Camilo Fidel y Claudia Patricia Pinzón Gómez cuando llegaron con la niña fallecida a la finca la noche del 16 de noviembre del 2016 posteriormente incinerada posteriormente es incinerada a los días 19 y 20 de noviembre del mismo año la actividad está contenida en el informe de investigador de campo del 17 de julio del 2019 e incorporada en el juicio acompañada con el DVD donde se observan las imágenes el investigador perito del cuerpo técnico de investigación Wilson Guateque participó en la obra investigativa como apoyo técnico y el 22 de mayo del 2019 estuvo en la finca Achuri en búsqueda de información y evidencias junto con él estuvo el investigador líder y otros técnicos en inspección al lugar de los hechos donde fue incinerada la niña y en el lugar donde arrojaron los restos en la embocadura del río Bogotá dentro del mismo predio en esa actividad también estuvo el testigo Jorge Fonseca de la finca e indicando a los investigadores los lugares de los hechos el testigo perito fue quien elaboró el plano fotográfico de esa escena y en el informe de investigador de campo el 14 de junio del 2019 registró las coordenadas que demarcan el sitio del episodio criminal la evidencia fue incorporada en el testigo tenemos declaración de Juan Manuel Sánchez Peña como analista de comunicaciones del CTI de la sala Zafiro quien participó en la investigación su función fue escuchar las comunicaciones interceptadas legalmente de los celulares utilizados por los acusados analizó el contenido de los diálogos y emitió las conclusiones de utilidad para la investigación se estableció que desde el celular 321 427 0581 utilizado por Camilo Fidel Pinzón ante acuerdo con la orden del 22 de marzo 2019 la actividad de monitoreo resultó útil para conocer que por la propia voz de los acusados Camilo Fidel y su hermana Claudia Patricia del fallecimiento de Jessy Elena y en el trámite que estaban tratando de realizar en la registraduría para homologar el falso certificado de ejecución de Chile tenemos una comunicación del 25 de abril del 2019 la 45 23 35 intervino como interlocutor el acusado Camilo Fidel y su hermana Claudia Patricia aquel pregunta si tiene información de Elena y su hermana responde que tiene la tarjeta de identidad aquel le informa que la familia ya sabe que está en fallecida y que la opción es reunirse con el investigador y contar todo ella dice que la niña ya no existe si están detrás de la herencia él responde que tiene el certificado de defunción y que le falta que la registraduría le dé baja la cédula y ella responde positivamente diciendo que haga las cosas bien sin que hayan problemas la comunicación del 25 de abril del 2019 la número 45 24 45 24 76 341 donde interviene Camilo Fidel y María Liliana quien indica tener el certificado de defunción y su interlocutor no la deja hablar del tema y le confirma que está registrado el fallecimiento haciendo alusión a Jessica Elena a Jessica Elena otra comunicación importante es la del 26 de abril del 2019 la número 45 45 30 94 54 donde Camilo Fidel habla con un hombre desconocido y le informa haber hablado con el registrador de Sesquilé cuando en Dinamarca porque él sabe cuadrar esa vuelta en ese diálogo hace alusión al acusado hace alusión al acusado del trámite que estaba tratando de realizar para homologar el falso certificado de defunción de Chile y que según el testimonio del funcionario de la registraduría de Sesquilé aquel pretendía homologar en este país tenemos el celular 315 51 269 utilizado por Camilo Fidel Pinzón se tiene que esa actividad conlleva a establecer que el propio abogado de Camilo Fidel el fallecimiento de Jessica Elena y el trámite que estaba tratando de realizar la registraduría para homologar en Colombia el registro del falso certificado de defunción de Chile esa comunicación aparece 45 30 0020 el 26 de abril del 2019 donde interviene Camilo Fidel con un interlocutor y el acusado manifiesta que el registrador de Sesquilé va a ayudarle con el registro del fallecimiento pero que eso lo arregla con buenos chelines haciendo alusión al pago de dinero se evidencia que el acusado pretende obtener la homologación del registro de defunción en Colombia de Jessica Elena y que con eso queda solucionado el problema del fallecimiento otro celular es el 301 55 30 015 utilizado María Liliana la Cerna en una comunicación registrada el día 13 de marzo del 2019 la número 42 027 es el 93 364 donde la acusada María Liliana a usuario de la ciudad dialoga con una interlocutora no identificada quien pregunta por Elena y aquella responde que está en Chile dice que no le pregunte más por ella porque le da mucha depresión tenemos la comunicación del marzo 13 del 2019 de la 42 031 15 531 donde la acusada usuaria manifiesta al interlocutor no identificado la muerte de su hija a quien quería mucho la comunicación de 4 de abril del 2019 la 43 079 22 7 10 donde la acusada María Liliana en la interlocutora no indicaba que su hija está en Chile en una institución por el tratamiento de unos con unos niños autistas la comunicación grabada el 25 de abril del 2019 la 45 24 95 76 María Liliana dialoga con Camilo Fidel sobre la muerte de Jessica Elena que no fue reportada a las autoridades colombianas y que ella pregunta que cómo llegó su hija a Colombia y él responde que fallecía en el vuelo y le hicieron pasar como desmayada también le dice que necesita recursos entre 30 a 50 millones para arreglar la situación es evidente que el acusado tiene convencida a María Liliana que su hija llegó de Chile fallecida y le advierte que va a utilizar una millonaria suma para solucionar el problema al parecer sobornando a los funcionarios que vienen investigando la desaparición la comunicación del 29 de abril del 2019 la 45 551-13218 dialoga la acusada María Liliana con Camilo Fidel y este informa que está citado a la fiscalía pero no va a declararse culpable porque ella falleció allá refiriendo a Jessica Elena murió en Chile y le dice que detrás de todo esto está Dorotea hermana de la acusada para declarar la interdicta la comunicación de mayo 6 de 2019 la número 4594-06327 María Liliana dialoga con un interlocutor no identificado y le pregunta por la base de la investigación y este responde que que está haciendo las averiguaciones con el investigador la acusada pregunta que si Camilo informó que la niña había llegado que si Camilo informó que la niña había llegado de Chile fallecida en Colombia y este responde que esa situación no la tenía ella que esta información la tenía ella dice que no fue reportada en Colombia pero dice que no tiene conocimiento de lo sucedido la incineraron y la incineración que esa era el problema aquí están hablando de que la niña llegó a Colombia fallecida y que nunca la reportaron a este país y que la incineraron que ese es el problema que están solucionando tenemos la comunicación del 29 de mayo 2019 la 46 mil 4621 79 433 María Liliana dialoga desde las instalaciones de la fiscalía el día que se buce la captura e informa de su situación al interlocutor no identificado y le manifiesta haber incinerado a su hija motivo por el cual la judicializaron pero que ella no sabe nada de lo que pasó a su hija y que todo estaba en los de camino aquí se evidencia el desconocimiento señora juez de la acusada María Liliana de lo que había sucedido con su hija la comunicación del mayo 9 del 2019 la 46 mil 46 22 06 303 María Liliana dialoga con un interlocutor no identificado le manifiesta que su hija murió en Chile y la llevaron fallecida a la finca Churi donde fue incinerada pero la fiscalía no reconoce los documentos del fallecimiento y el interlocutor le dice que va a conseguir un abogado aquí esta comunicación pues evidencia que María Liliana está convencida que ese documento ese fallecimiento que le trajeron de Chile es la realidad que sucedió con su hija la comunicación de mayo 9 del 2019 la 46 mil 8 24 375 María Liliana dialoga con un interlocutor no identificado y relata que su hija fallecida en Chile de osteoporosis múltiple y tiene registro de defunción pero que no es válido porque por eso la capturaron tenemos un celular 304 24 91 373 utilizado por la acusada Claudia Patricia Pinzón Gómez tenemos una comunicación de ese celular del 10 de mayo del 2019 la número 46 25 09044 donde Claudia Patricia dialoga con un interlocutor identificado como Sabrina Vizcanesei ciudadana venezolana quien sostuvo un romance con el acusado Camilo Fidel y le solicita a Claudia Patricia que le explique todo lo sucedido con la muerte de la niña que está bajo la custodia de la acusada y esta le comenta las recomendaciones que su hermano daba respecto de que no mencionara que tenía a Jéssica en mosquera siendo evidente el ocultamiento de la niña aislada de su progenitora y de todo el entorno familiar tenemos una comunicación de mayo 10 de 2019 la 26 25 090449 entre Claudia Patricia y Sabrina Vizcanesei donde la acusada le manifiesta que su hermano Camilo se llevó el cuerpo de la niña para la finca Sabrina le dice que ella sabe todo porque Camilo ya comentó y pretende que no diga nada es decir entre los interlocutores estaban acomodando hechos diferentes a los ocurridos buscando justificar la muerte de Jessica Elena y responsabilizar a María Liliana por ser la mamá de la niña sin embargo la evidencia reveladora que ella fue manipulada todo el tiempo por el acusado y estaba todo el tiempo convencida su hija falleció en Chile producto del ficticio tratamiento nótese que cuando la interlocutora Claudia Patricia manifiesta él me daba sola me dejaba sola con la niña ahí claramente revela que su hermano Camilo y él para ocultarla y alejarla del entorno familiar y social se la entregó a su hermana y ella aceptó bajo su propia autodeterminación asumiendo la posición de garante se hizo responsable del cuidado de la menor de esa forma también participó en la conducta investigada siendo ostensible su vinculación por los mismos en esta investigación por este mismo delito en la comunicación sostenida entre Claudia Patricia y Sabrina se evidencia el interés de esta última en ocultar la información que tenía en poder del acutado en medio digital y documental quien desde el momento de ser capturado ella se apoderó de esa información por interés que representaba a su favor como compañera sentimental de Camilo Fidel y es importante recordar que el testigo Jorge Arbelá de Sordoñi escuñado de la ciudadana venezolana decantó que el testamento donde fue declarado el derecho universal el enjuiciado junto con otros documentos que aportó el testigo a la fiscalía aparecieron en su apartamento porque los llevó la mencionada la mencionada ciudadana extranjera evitando que fueran encontrados por las autoridades testigo Hernán Javier Correal investigador líder fue quien realizó todas las actividades para verificar la ubicación de la desaparición de la desaparecida estuvo en la finca Churi acompañado de la comisaria de familia de Sesquilé y psicóloga donde recaudó el falso certificado de función aportado por la asustadora María Liliana y respecto de ese documento dijo haberse acreditado por el consul de Chile José Manuel Vidal a través de mensajes en correo electrónico de mayo 7 del 2019 porque no fue expedido ni por ninguna autoridad de Chile y fue incorporado como evidencia el falso documento registra que la fecha de defunción de Chilé fue el 8 de julio 2017 lugar de defunción independencia de Chile acusada causa de muerte distrofia muscular el nombre y firma del funcionario es Víctor Robeyode Salas Robeyedo Salas jefe de archivo general la evidencia fue incorporada al juicio en la labor investigativa el testigo estableció que Jessica se encontraba viviendo con los acusados Camilo Fidel y su progenitora María Liliana en la finca Chur en los años 2010 y 2011 este se la llevó para la mosquera donde permaneció durante unos años en la residencia de la acusada María Patricia Pinzón Claudia Patricio Pinzón hermano de la que y desde ese momento no se volvió a tener conocimiento de la niña hasta noviembre del 2016 cuando su cuerpo fue llevado a la finca y cremado sin que fuera posible con los análisis científicos establecer la identificación el relato señaló que fue la prisionitora quien informó ese día de la visita que el acusado se llevó la niña para una institución de Chile donde recibiría un tratamiento de trasplante de células para el esquismo no obstante con la interceptación de comunicaciones se obtuvo información que Jessica estuvo en mosquera al cuidado de la acusada Claudia Patricia donde falleció sumado a ello porque el registro mectorio llevó a establecer que la niña no salió del país aspecto colorado por la oficina de migración Colombia en el oficio número del 27 de marzo del 2019 evidencia incorporada en el juicio la tarjeta web de la registraduría de nacimiento que el testigo obtuvo registra la existencia de Jessica Elena Larcerna Aramillo fecha nacimiento 18 de enero de 1998 en Bogotá a quien le fue asignado el cupo numérico de la identificación 1073 1249 990 y en la registraduría de la cédula aparece cancelada por muerte sin embargo el testigo resalta su extrañeza puesto que si el análisis de medicina ilegal concluyó no establece la identificación de los restos óseos recuperados entonces resulta poco entendible que el cupo numérico de la cédula haya sido cancelada investigó a través del testigo Jorge Alvera de Jordóñez quien para la fecha de los hechos tenía relaciones de afinidad con el acusado porque la pareja sentimental de ambos eran hermanas de la nacionalidad venezolana este fue quien hizo entrega al testamento donde Lidiana declara como heredero único a título universal de todas de sus bienes por no tener herederos forzosos el testamento abierto fue originado en la notaria del testigo presentado por la defensa como prueba de descargo del señor Hernán Rodríguez Tobar para la fiscalía no tiene mucha fuerza probatoria esta información que emitió el testigo pues si bien es cierto corroboró que a través de Camilo estuvo en Catagena entre el 11 de noviembre del 2016 al 15 de noviembre del 2016 hasta las 12 el meridiano ya no estaba en el hotel lo cierto es que si para el 16 de noviembre la noche del 2016 fue quien llegó su hermana Camilo Fidel y su hermana Patricia Fidel Pinzón Gómez a la finca a Churi en la camioneta con el cuerpo de la menor ya fallecida señora juez tenemos entonces que por virtud del artículo 381 del código del proceso penal existen requisitos para la condena que para la condena se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad del acusado fundado en las pruebas debatidas en el juicio en efecto las pruebas practicadas y los elementos materiales probatorios incorporados muestran con suficiencia que la conducta de desaparición en la víctima Jessica Elena Nacenas Amillo tuvo existencia y que el acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez es presuntamente responsable a título de coautor por tanto la solicitud Camilo Fidel Pinzón Gómez es responsable a título de autor por tanto la solicitud no es otra que declararlo penalmente responsable y para la señora Liliana Lacerna Jaramillo quedó plamente demostrado que ella no tuvo participación en ese hecho y la petición que la fiscalía solicita para Liliana es que sea suelta por estos hechos respecto del homicidio señora juez tenemos que hubo una muerte que hubo un cuerpo y de acuerdo con la la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 47 40.333 del marzo 19 del 2000 de marzo 19 del 2014 se establece que la desaparición forzada señora juez concursa con el delito de homicidio efectivamente señora juez tenemos aquí primero que hubo una desaparición un ocultamiento de una niña por varios años y luego esa niña ese cuerpo pues apareció en una finca se fue llevar a una finca e incinerada eso que lo dicen los testigos y están los elementos la evidencia fotográfica no obstante pues medicina legal no pudo identificar por la alta quema que fue sometido a altas temperaturas la niña sin embargo se evidencia que existe un homicidio por tanto ese delito debe ser objeto de investigación a consideración de la fiscalía para que su señoría en la decisión que debe tomar ordena la compuesta de copias si así lo considera muchas gracias sí claro que sí puede hacerlo doctora Elkin Aníbal Ojeda Martínez en su calidad de apoderado de víctima de la señora Dorotea la Cerna tiene usted el uso de la palabra para que proceda a presentar argumentos de conclusión gracias su señoría en mi condición de representante de víctimas señoría y en especial de la señora Dorotea la Cerna Jaramillo efectivamente dentro de las solicitudes que se van a hacer es en razón a que más allá de toda duda señoría efectivamente hubo responsabilidad en el caso que se investiga de parte del señor Camilo Fidel Pinson Gómez ya que se estructuró tiempo modo y lugar del delito como efectivamente queda demostrado con el material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de desaparición forzada agravado por el artículo 166 numerales 2 y 3 señoría que ya fueron muy bien ya leídos por el representante de la Fiscalía todos los elementos deben ver la culpabilidad que efectivamente y responsabilidad penal que tuvo el señor Camilo Fidel Pinson en estos hechos no voy a ser tan detallado como lo ya lo hizo la Fiscalía pues ya por todo muy precisamente todos los datos voy a ser más general señoría pero efectivamente todos los hechos sucedidos demuestran la manipulación en todo sentido tanto económica como para temas familiares que llevó a cabo el señor Camilo Fidel Pinson con la señora María Liliana Alacena Jaramillo es así como las investigaciones llevadas a cabo dejan ver ventas de inmuebles negocios manipulados totalmente por el señor Camilo Fidel Pinson lo cual se demuestra con todo el acervo probatorio que queda incorporado ya a este juicio la vulneración la que fue sometida la niña por parte de Camilo Fidel Pinson también señoría en infinidad de ocasiones se demuestra en las visitas de la Comisión 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 que encadena en este proceso penal así mismo las visitas llevadas a cabo en un principio por el investigador del CTI Javier Correal a la finca Achuri juntas de Achuri efectivamente hizo por solicitud intermediaria la Comisaría de Familia unas visitas a la finca juntas de Achuri donde efectivamente se entrevistaron en una ocasión con la señora el señor Jorge Fonseca Silva ministrador de la finca quien en su testimonio dado a estos estrados manifestó que efectivamente conocía a la señora Liliana Lacerma, María Liliana Lacerma y al señor Camilo Fidel Pinzón por cuando ingresó en el año 19 como trabajador de esta finca hasta el año 2016 que lo nombraron administrador. En el testimonio él dejó claro que en el predio vivían efectivamente el señor Camilo Fidel Pinzón y la señora Liliana, María Liliana Cerna con la niña, efectivamente la niña menor de edad quien sufría de autismo. Este manifestó en su declaración, señoría, que él trabajaba de lunes a viernes encargado de la hacienda y sábado y domingos quedaban encargados de la niña en totalidad solos Camilo Fidel Pinzón y su señora madre. También manifiesta el señor Jorge Fonseca Silva que efectivamente a él le consta quien administraba económicamente el predio y la situación era el señor Camilo Fidel Pinzón. Da fe también que el año 2016, exactamente en noviembre del año 2016, en horas de la tarde entre las 5 y 10 de la noche, señoría, da fe que el señor Camilo Fidel Pinzón con Claudia Patricia Pinzón, hermana, ingresaron a la hacienda juntas de Achuri en la camioneta del señor Camilo Fidel Pinzón en la cual llevaban unos, guardaron esta camioneta en un sitio especial ahí de la finca, en un garaje, y le manifestaron que no podían mirar la camioneta ni tocar, que tenían que dejarla ahí quieta en ese sitio, porque tenían unos productos radioactivos, podían ser peligrosos para la salud de ellos. Esa noche la señora Claudia Patricia pernoctó en la finca, y al otro día salieron con el señor Camilo Fidel Pinzón. Ante la duda que consumió por estas situaciones al señor Jorge Fonseca Silva, decidió con su señora esposa, señoría, mirar qué había en la camioneta, que habían traído a la finca en la camioneta. Tras de varios intentos de abrirla, pues lograron su apertura, y en el interior se encontraba el cadáver. Había un cadáver, el cual efectivamente era el de la menor Helen, la señora Jaramillo. Ante eso, pensaron avisar a la policía, situación que no sucedió por el temor que producía y que le generaba al señor Camilo Fidel Pinzón por diferentes situaciones, señoría. Entre ellas, que andaba con personas, siempre acompañado de personas de la policía, y ahí ellos manifiestan también que él les dijo que él tenía muchos contactos. Así las cosas, señoría, el cadáver fue llevado de la niña a la finca por Camilo Fidel Pinzón y Claudia Patricia Pinzón. Efectivamente, también en declaración dada a este juzgado por la señora María Nubia, esposa del administrador de la finca, manifestó que la niña en ocasiones era maltratada por el señor Milo Fidel Pinzón, que él era el que realizaba los cuidados, que inclusive bañaba a la niña, y que una vez ella salió corriendo del baño, llorando semidesnuda, y él la volvió a ingresar a la finca y que se veía maltratada a la niña, señoría. Después de varios estudios psiquiátricos, se concluyó también dentro de esta investigación, señoría, que a María Liliana Lacerna, después de estudios clínicos, se concluyó el 4 de junio del 2019, que sufría de varios síntomas, y que estos síntomas represivos y de posible consumo de productos psicoactivos, le imposibilitaba cuidar por sí misma. Mucho menos tenía la posibilidad de poder cuidar a otra persona. Una patología crónica, y quizás era una patología que conllevaba un deterioro, lo cual este deterioro también llevaba a que perdiera la memoria y pudiera ser una persona manipulable. Por tanto, en muchas ocasiones no entendía lo que sucedía en su entorno, no entendía la realidad del entorno que vivía. Así las cosas, señorías, también, dentro de lo que se logra probar en el juicio, es el sometimiento al que fue, disculpe la redundancia, sometida por su estado de salud mental, la señora Liana Nacerma Jamiño, por el señor Camilo Fidel Pinzón. lo que deja ver en mucho la razón que tuvo el señor Camilo Fidel Pinzón para engañar, como se muestra, y mantener en engaño a la señora María Liliana Liana Lacerna, de que su hija estaba en un tratamiento en Chile, producto de que le hizo vender un apartamento en el Nogal para efectos de gastos, y siempre fue manipulada. Las pruebas y testimonios y evidencia física nunca dejan observar siquiera ligeramente que la señora Liliana Lacerna Jamiño hubiera tenido la intención de alejarse de ella o alejar a la menor del núcleo familiar. No había una razón ni nunca se pudo decantar esto en el proceso. Razón que sí tenía el señor Camilo Fidel Pinzón, que son razonablemente económicas, señoría. Como es bien sabido, el cadáver hubo la imposibilidad de que se reconociera el cadáver de Jessica Elena. Sin embargo, están los testimonios, como bien lo ha dicho el señor fiscal, y un álbum fotográfico con elementos valeros para determinar que efectivamente era el cadáver de la niña. igualmente dentro de la infinidad de llamadas que fueron interceptadas por la sala técnica del CTI con las formalidades legales para estos casos se trató de se logró demostrar mediante audio se logra demostrar que evidentemente el señor Camilo Fidel Pinzón y la señora Claudia Patricia Pinzón tenían conocimiento de la manipulación que estaban realizando a Liliana Lacerna. Pues ellos siempre la tuvieron con la idea errada de que la niña estaba en el tratamiento en México y que posteriormente falleció. Por tratamientos experimentales no podían saber mayor cosa que estaban colaborando para la salud de la niña pero que con este procedimiento la niña falleció y tuvieron que traer el cadáver a Colombia pero que no podían en Colombia decir que estaba muerta pues metían en problemas en dificultades a a las autoridades médicas que estaban en Chile. Juan Manuel Sánchez del CTI señoría de la Sala Técnica presentó varios informes soportados respecto de las llamadas telefónicas de Camilo Fidel Pinzón entre ellos hay comunicaciones donde evidencia el trámite que estaba llevando a cabo el señor Camilo Fidel Pinzón solicitar documentos buscar documentos apócrifos para demostrar supuestamente la defunción la niña Elena la homologación con los certificados colombianos hacia las verificaciones cómo se podía hacer la homologación con los certificados de defunción en Colombia en dichas conversaciones hablaba de que eso se solucionaba también con temas económicos y hubo llamadas con la hermana donde hablaban de el mismo tema de que la niña había fallecido y que la iban a llevar a la finta de achure de manera hay una llamada donde la persona habla con un interlocutor que no se conoció donde Carlos Fidel dice que la niña falleció en el vuelo de Chile a Colombia situación que evidencia toda la la maldad y la el intercrímenes que realizó este señor para siniquitar con la desaparición de la niña y así poder obtener su su fruto final que era quedarse con todos los bienes y propiedades de la señora Liliana Alacerna Claudia Patricia también en una conversación con la señora Sabina es compañera del señor Camilo Fidel que hizo novia él le manifiesta a Claudia que Camilo se llevó el cuerpo de la niña Jessica Elén para la junta de Achuri y igualmente que hubo demostrado la vinculación que siempre hubo del cuidado en el municipio de Mosquera durante los últimos años de cocimiento de vida y existencia de Jessica Elén por parte de Claudia Patricia Pinzón y Camilo Fiel Pinzón hasta el año 2016 fecha en que fue cremado su su cuerpo señoría con todo el material probatorio aportado por la fiscalía definitivamente señoría para las víctimas queda clara la responsabilidad en el delito que nos ocupa del señor Camilo Fidel Pinzón es así como el artículo 381 que habla de los requisitos señoría para para condenar efectivamente está el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del señor Camilo Fidel Pinzón todo esto en que pues daban las pruebas debatidas en el juicio así y las cosas señoría se solicita irrespetuosamente que sea condenado a título de autor por el delito de desaparición forzada señoría el señor Camilo Fidel Pinzón y pues respecto a la señora María Liliana Lacerna Jaramillo señoría una persona manipulada en su integridad por su situación mental y por lo cual se solicitaría la absolución muchas gracias señora jueza doctora Liliana Andrea Giraldo quien representa los intereses de la señora Catalina Fidel como víctima digo Catalina Lacerna Jaramillo como víctima no compareció a esta audiencia judicial siendo citada por tanto pues no hay posibilidades que como representante o apoderada de víctima ya citada presente sus argumentos de conclusión no siendo un sujeto procesal dentro del trámite sino interviniente y que su recomendación dependía de su presencia en esta sala en consecuencia se procede a conceder el uso de la palabra al señor procurador judicial agente especial doctor Juan Hernando poeda para que presente sus argumentos de conclusión en representación de la sociedad y como garante de derechos fundamentales gracias señora juez usted lo ha dicho en representación de la sociedad y actuando como agente especial del ministerio público para este caso en esta oportunidad intervigo en esta vista pública para solicitarle a la señora juez muy respetuosamente que al momento de emitir el fallo que ponga fin a este proceso el mismo sea de carácter condenatorio en contra del señor Camilo Fidel Pinson Gómez como autor responsable del delito de desaparición forzada agravada por el cual fue llamado a responder en este juicio oral público la atención a que las pruebas debatidas en el juicio allegan un conocimiento más allá de toda duda acerca de la ocurrencia del delito y la responsabilidad penal del acusado al efecto señora juez las pruebas debatidas en el juicio oral demuestran más allá de toda duda para el año 2014 el acusado Camilo Fidel Pinson Gómez sustrajo a la entonces menor de edad Jessica Elena Lacerna Jaramillo de la finca Achuri del municipio de Sesquilé con el pretexto que resultó por supuesto falso de internarla en una fundación en donde le tratarían con células madre el autismo profundo que padecía sin que se volviera a tener conocimiento de su paradero hasta el 16 de noviembre de 2016 cuando Camilo Fidel Pinzón Gómez y su hermana Claudia Patricia Pinzón Gómez llevaron de manera clandestina el cuerpo sin vida de Jessica Elena a la referida finca Achuri en donde fue incinerado totalmente por parte de Camilo Fidel y Liliana Lacerna Jaramillo en horas de la tarde del día 19 de noviembre de 2016 y en horas de la mañana del día siguiente en orden a lo anterior señora juez en primer lugar se tiene que el testimonio de Jorge Fonseca Silva un campesino que elabora y vive en la finca Achuri desde el año 2009 quien afirmó en este juicio bajo la gravedad del juramento que para el año 2014 Camilo Fidel y Son Gómez se llevó de la mencionada finca a la menor Jessica Elena supuestamente para una fundación que en ocasiones este le decía era en Chile y en otras que era en México aseguró el testigo que el 16 de noviembre de 2016 Camilo Fidel y su hermana Claudia Patricia Pinzón Gómez llevaron a la finca Achuri el cuerpo sin vida de Jessica Elena a bordo de un vehículo Kia Cori de color blanco oportunidad en la cual Camilo Fidel pidió le ayudará a bajar del carro un radioactivo muy peligroso pero a que al descargar dijo el testigo el bojote para subirlo a una camioneta blindada supo que era un cuerpo porque le palpó la cabeza y le palpó también los pies afirmó este testigo que Camilo Fidel Pinzón Gómez le dijo que los trabajadores no se podía acercar allí porque se trataba de un radioactivo muy fuerte dijo también que Camilo Fidel cambió los candados del garaje a más de que le solicitó hacer un hueco de 12 metros de profundidad pero que el operador de la retroalimentaria manifestó que lo podía bajar 4 metros relató el testigo que durante dos días intentó abrir la camioneta blindada y al tercer día logró abrirla destapó la bolsa y se percató que era el cuerpo de Elena la reconoció porque la destapó hasta el pecho estaba delgaditica dijo el testigo y agregó que tenía muletones que tenía las manos amarradas con un cordón las muñecas estaban talladas le tomó fotos y las guardó en una USB aseguró el testigo que eso fue un sábado 19 y que en la tarde de ese mismo día Camilo Fidel y Liliana la serna salieron volados en la camioneta hacia la vereda la playa pensó que iban a botar el cuerpo a una de las lagunas razón por la que él salió en la moto detrás de ellos pero no supo para dónde cogieron se devolvió entonces a la finca y ya le estaban metiendo candela abajo en la obra que es donde Liliana pintaba de esta situación igualmente tomaron fotos desde unos 300 metros de distancia agrega Ponseca Silva que esa que maduró desde las 5 y media de la tarde hasta las 9 de la noche aproximadamente que le botaron colchones y todo lo que estaba en la bodega y que al otro día madrugaron como a las 7 de la mañana y le echaron más candela afirmó el testigo que el 21 de noviembre de 2016 recogió unos huesitos en una bolsa y los guardó los cuales finalmente entregó a la fiscalía este testimonio señora juez merece toda la credibilidad en primer lugar porque procede de una persona que percibió a través de sus sentidos los hechos que relató en el juicio en segundo lugar porque es un relato claro coherente y verosímil en tercer lugar porque no se impugnó su credibilidad ni el testigo se autoimpugnó y en cuarto lugar porque su dicho encuentra respaldo en otros medios probatorios como se verá más adelante de todos de este testimonio se desprenden sin duda cuatro hechos jurídicamente relevantes el primero el acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez para el año 2014 sustrajo a la entonces menor de edad Jessica Elena la cerna la cerna jaramillo de la finca Churi segundo lugar que esa sustracción la hizo con la excusa de llevarla para una fundación que en ocasiones decía era en Chile y en otras que era en México según lo dijo perdón según se lo dijo al testigo el propio Camilo Fidel tercero que para el 16 de noviembre de 2016 Camilo Fidel en compañía de su hermana Claudia Patricia llevaron de manera clandestina el cuerpo sin vida de Jessica Elena a la finca Churi y cuarto que Camilo Fidel Pinzón Gómez Liliana la cerna jaramillo el 19 de noviembre de 2016 en horas de la tarde incineraron el cadáver en inmediaciones de la finca Churi actividad que se continuó al día siguiente estos hechos relatados por el testigo Fonseca Silva encuentran respaldo en el testimonio de su esposa María Nubia Martínez Mateus quien en su declaración en este juicio bajo la gravedad del juramento relató de manera conteste con su marido como cuando lograron abrir la camioneta blindada y destaparon la lona y la bolsa que supuestamente contenía el radioactivo que había llevado Camilo Fidel encontraron allí el cuerpo sin vida de Jessica perdón de Jessica Elena y fue ella la testigo quien tomó las fotos del cadáver mientras Jorge le sostenía la cabeza relata María Nubia que el 19 de noviembre de 2016 en horas de la tarde minutos después de que Camilo Fidel y Liliana la serna salieron de la finca en la camioneta estos regresaron y prendieron fuego al cadáver junto a la bodega en que María Liliana se dedicaba a la pintura relata igualmente en concordancia con su cónyuge que que este recogió unas partecitas de lo que quedó de la quema del cadáver las cuales guardaron y finalmente entregaron a la fiscalía agregó la testigo en el año de 2017 un día que hizo aseo a la habitación de Liliana la serna encontró sobre el escritorio un documento de defunción según el cual Jessica habría muerto en Chile por causas naturales tomó fotografía de este documento y lo investigó por internet con su hija con las indicaciones que le dio un amigo de cómo hacerlo tratando que este documento era falso para que no quede duda señora juez sobre la veracidad de los testimonios rendidos por los mencionados testigos Jorge y María Nubia Martínez Mateus sus afirmaciones se encuentran en pleno respaldo en otros medios de prueba igualmente debatidos en el juicio oral concretamente en las imágenes que se introdujeron al juicio a través del investigador del CTI Andrés Mauricio Moya Romero que fueron extraídas del aparato de telefonía celular marca Huawei entregado por el testigo Fonseca Silva en una de esas fotografías se aprecia el perfil dorsal de una persona dentro de una bolsa blanca la segunda imagen se aprecia una camioneta de color azul y en una tercera imagen se observa el rostro de una persona joven dentro de una lona asimismo las afirmaciones de los aludidos testigos respecto de la incineración del cadáver de la infortunada Jessica Elena también encuentran respaldo probatorio en los vestigios encontrados por la policía judicial en el sitio en donde se produjo esa incineración en la medida en que allí de acuerdo con lo informado por los servidores de policía judicial Héctor José Navarrete Quirós Wilson Páez Huáqueta y Nelson Hernández Barón quienes declararon en ese juicio allí fueron encontrados ellos encontraron residuos de incineración pedazos de metal resortes de colchón trozos de tela de colchón y tornillos lo cual se corresponde con los elementos que de acuerdo con lo aseverado por aquellos esto es por Conceca Silva y Martínez Mateus fueron sacados de la bodega para avivar el fuego durante la incineración del cadáver de Jessica Elena elementos entre los cuales se encontraban colchones y todo lo que estaba en la bodega súmese lo anterior señora juez que los esposos Fonseca Silva y Martínez Mateus afirmaron que en el sitio de la incineración Jorge Fonseca Silva recogió unos huesitos en una bolsa los cuales se entregaron finalmente a la fiscalía mismos que resultaron corresponder a huesos humanos de una misma persona según lo atestó la médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses doctora María Cristina Romero Prieto sin que se haya podido obtener su perfil genético como lo definieron los peritos del Instituto doctora Luisa Fernanda Díaz Armiendo y Joseph Alape París pero además señora juez los acertos de los mencionados testigos Fonseca Silva perdón del mencionado testigo Fonseca Silva en punto a la sustracción de Yeseca Elena de su entorno familiar concretamente de la finca en donde permanecía a cargo de su pregenitoria y la existencia o la la existencia de la presunta fundación a la que decía Camilo Fidel haberla llevado que llegó a voces del testigo o que según Camilo Fidel la había llevado según las voces del testigo por boca de este mismo que decía que era en Chile esas afirmaciones este testimonio en ese punto encuentra corroboraciones en las declaraciones rendidas en este juicio por Luz Marina Peña y Hernán Felipe Olano Villegas la primera afirmó en este juicio haber conocido a Liliana Lacerna y a Camilo Fidel Pinzón Gómez en un tour a Tierra Santa que por boca de este se enteró que Liliana tenía una hija autista que la había llevado a Chile a un tratamiento muy elevado pero que había fallecido a los 18 años agregó el testigo que Camilo Fidel le solicitó no contarle esos hechos o esas manifestaciones a Dorotea porque ellas no tenían una buena relación el segundo testigo en cita Hernán Felipe Olano Villegas afirmó en este juicio que Liliana Lacerna en una visita realizada en 2015 le contó que Camilo Fidel en el año 2014 se había llevado a la niña para un tratamiento de células madres con Chile así las cosas señor juez abundan razones para dar credibilidad a los testimonios rendidos por Jorge Fonseca Silva y María Nubia Martínez Mateus cuyas averseveraciones analizadas en su conjunto con las otras afirmaciones realizadas en el juicio por los demás testigos mencionados en precedencia y bajo los postulados de la sana crítica permiten demostrar más allá de toda duda el acusado Camilo Fidel Pilsos Gómez para el año 2014 sustrajo a la entonces menor de edad Jessica Elena Lacerna Jaramillo de la finca Churi con la excusa falsa de llevarla para una fundación donde la tratarían con células madre el autismo que padecía y que para el año 2016 perdón 2016 concretamente para el 16 de noviembre de ese año Camilo Fidel Pilsos Gómez en compañía de su hermana Claudia Patricia Pilsos Gómez llevaron de manera clandestina el cuerpo sin vida de Jessica Elena a la finca Churi en donde Camilo Fidel Pilsos y Liliana Lacerna Jaramillo el día 19 de noviembre de 2016 en horas de la tarde incineraron su cadáver actividad que se continuó al día siguiente de suerte señora juez se ha reconstruido en este juicio más allá de toda duda se repite el inicio y desenlace de esta trágica historia conviene entonces señora juez dilucidar el nudo la trama de esta historia trágica de estos acontecimientos trágicos esto es establecer que ocurrió con Jessica Elena entre el momento en que fue estrujada con engaños de la finca Churi en el año 2014 y el 16 de noviembre de 2016 cuando regresó allí su cuerpo sin vida al efecto encontramos en el juicio oral el testimonio rendido por el arquitecto Hernán Felipe Olano Villegas quien en este juicio oral y público entre sentidas lágrimas manifestó que a la niña nunca la llevaron a Chile sino que la tenían en Mosquera donde Claudia Patricia Pinzón Gómez conclusión a la que llegó porque cuando Liliana la serna fue capturada por virtud de este proceso ella le entregó su teléfono celular a Adriana Collazos y en ese aparato celular encontraron unas fotos del año 2016 fotografías que el testigo imprimió una de ellas aterradora que mostraba las condiciones de desnutrición en que se encontraba la niña con heridas en la cara y otra fotografía de octubre de 2016 en donde aparecía la torre de una iglesia misma que buscó en Google constatando que era la iglesia del municipio de Mosquera Cundinamarca lo cual confirmó cuando mostró la fotografía Jorge Fonseca quien le dijo que esa era la casa de Claudia a esta conclusión perdón esta conclusión a la que llega el testigo Olano Villegas apoyado en las fotografías que encontró en el celular que entregó Liliana la serna después de su captura se corrobora plenamente con las conversaciones telefónicas interceptadas legalmente por la fiscalía cuyo contenido fue revelado en el juicio durante el testimonio del investigador Juan Manuel Sánchez Peña entre ellas la conversación captada en el abonado celular utilizado por Calaudia Patricia Pinzón Gómez en donde esta en conversación con otra mujer admite que la niña falleció estando con ella pero que Camilo no quiere que nombre a Mosquera que diga que ella no estuvo en Mosquera y súmese a lo anterior señora juez que es precisamente Claudia Patricia Pinzón Gómez quien reside en Mosquera y que en el día 16 de noviembre de 2016 en horas de la tarde acompaña a su hermano Camilo Fidel cuando llevan el cadáver de Jessica Elena a la serna Jaramillo a la finca Churi y lo secunda en la mentira de que se trataba de un radioactivo muy peligroso conforme lo afirmó en este juicio Jorge Ponseca Silva testigo que además informó en el juicio que esa noche en que llevaron el cadáver a Claudia de el cadáver Claudia Patricia le dijo a una de sus hijas concretamente a Karen que Jessica Elena estaba bien y que cuando quisieran podrían ir a visitarla a Mosquera contribuye también a reformar este a corroborar este hecho que la desaparecida Jessica Elena fue sedulada en la localidad de Mosquera el 4 de febrero de 2016 como lo afirmó en este juicio la investigadora del CTI Sara Patricia Mendoza Saavedra de otra parte señora juez las pruebas debatidas en el juicio oral demuestran también más allá de tu duda razonable que nunca fue cierto que nunca fue verdadero el hecho de que la infortunada Jessica Elena hubiese sido sometida a un tratamiento de células madre en una fundación en la república de Chile como falsamente se comunicó Camilo Fidel Gómez al testigo Jorge Fonseca Silva y como se lo hizo creer a la progenitoria de la víctima María Liliana Lacerna Jaramillo para sustraer a la niña de la finca Chure en donde residía y para mantenerla oculta de su madre quien producto de ese engaño y convencida de que el paradeo de su hija era una fundación donde la trataban le trataban el autismo con células madre proveía al acusado Camilo Fidel Pinson Gómez ingentes recursos económicos para ese efecto al punto que vendió un apartamento y le entregó el dinero a Camilo Fidel como lo aseveró el testigo Olano Villegas a más de que Camilo Fidel vivía sacándole cosas a Liliana lo cual llevó a esta a vender antigüedades porque no tenía dinero conforme lo afirmó en este juicio la testigo Adriana Collazos Ortiz sin embargo señora juez la muerte de Jessica Elena no impidió que se continuara con la infamia pues Camilo Fidel Pinson Gómez continuó el engaño sobre el sitio en donde había mantenido a Jessica Elena desde cuando la sustrajo con engaños de la finca Churi y el momento en que regresó allí su cuerpo sin vida así como el sitio en donde murió y aún más sobre la causa de la muerte para lo cual entregó a María Liliana la cena Jaramillo un certificado de defunción según el cual la inocente víctima había fallecido en la circunscripción de independencia república de Chile el 8 de julio de 2017 a causa de distrofia muscular certificado este absolutamente falso de toda falsedad no sólo por cuanto migración Colombia certificó que Jessica Elena no registra movimientos migratorios luego entonces no pudo haber muerto en el extranjero sino porque además en el propio cuerpo de ese documento de ese certificado de defunción se consigna datos que revelan claramente su falsedad como cuando se consigna que fue revisado el 17 de febrero de 2017 es decir varios meses antes de la muerte lo cual resulta materialmente imposible como también resulta materialmente imposible que la muerte haya ocurrido el 8 de julio de 2017 y el cadáver haya sido llevado a la finca Churi el 16 de noviembre de 2016 es decir casi 8 meses antes de su deceso eso es absolutamente imposible sostener la mentira continuar con el engaño seguramente era absolutamente necesario para seguir adelante con los protervos propósitos del acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez como ya no era posible seguir ocultándole a María Liliana la serna Jaramillo el paradero de su hija Jessica Elena se le hizo creer que su hija había muerto en Chile ya porque así se lo decía Camilo Fidel ora porque le entregó el certificado de defunción que así lo acreditaba todo lo cual se reforzó con el argumento de que la niña entró al país ya fallecida pero que en el vuelo la hicieron pasar como desmayada según se desprende de las conversaciones telefónicas legalmente interceptadas en el teléfono utilizado por María Liliana la serna Jaramillo en una de las cuales el acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez le hace esa manifestación explícita a su interlocutora en este caso concreto y como si lo anterior fuera poco el 19 de noviembre de 2016 en horas de la tarde Camilo Fidel Pinzón Gómez conectaron el cuerpo sin vida de Jessica Elena en inmediaciones de la finca Churi actividad que se continuó al día siguiente según lo relatan los testigos Jorge Fonseca Silva y María Nubia Martínez Matíos sin embargo esa incineración continua no impidió que Jorge Fonseca Silva recuperara unos fragmentos de hueso que entregó a la Fiscalía y que fueron sometidos a análisis científicos por los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en donde se determinó que estos restos óseos recibidos fueron sometidos a altas temperaturas lo que hizo imposible identificar el cadáver y la causa de su muerte así lo determinó la forense María Cristina Romero Prieto quien además afirmó que las circunstancias del hallazgo hallazgo que fue incompleto y el sometimiento de los restos a altas temperaturas permiten ingerir ocultamiento del cadáver al punto que hoy señora juez no sabemos la causa real de la muerte no se ha podido determinar científicamente y más allá del estado famélico en que los testigos Fonseca Silva y Mateus Martínez Mateus se hermanan el cadáver a lo que se suman las huellas que advirtieron en su cuerpo más allá de esas observaciones directas de los testigos científicamente señora juez no tenemos conocimiento de las causas de la muerte de la infortunada Jessica Elena Téngase en cuenta señora jueza además que para el 30 de octubre de 2017 Jessica Elena las perdón María Liliana Lacerna Jaramillo otorgó la escritura pública número 2294 de la notaría octava del círculo de Bogotá a través de lo cual se protocolizó el testamento abierto en el que designaba a Camilo Fidel Pinson Gómez como heredero universal testamento este que fue entregado junto con otros documentos a la fiscalía por el testigo Jorge Arbelá de Sordoñez que manifestó que los mismos fueron dejados en su apartamento por Sabrina hermana de su exnovia quien era la pareja sentimental de Camilo Fidel Pinson Gómez con quien este convivía en una vivienda del municipio de Chía en donde por cierto fueron encontrados los vehículos de alta gama en que se movilizaba Camilo Fidel y en los que llegaba a las reuniones familiares y aún más señora juez Camilo Fidel Pinson Gómez pretendió de manera obstinada continuar con ese engaño acerca de donde estuvo la menor Jessica Elena desde cuando la sustrajo del amparo de su progenitora hasta la fecha de su muerte y del lugar mismo del fallecimiento pues cuando las autoridades en este caso la comisaría de familia de Sesquilé en asocio con la Fiscalía General de la Nación acudieron a la finca Churri para indagar por el paradero de la mencionada el día 25 de abril de 2019 según se demuestra con el testimonio rendido por la comisaria de familia de Sesquilé doctora Marta Cifuentes luego de que Liliana entregó al investigador del CTI de apellido Correal el certificado de defunción de Jessica Elena según el cual ella habría muerto en Independencia Chile el 8 de julio de 2017 a causa de distrofia muscular después de que María Liliana entregó ese documento llegó a la finca cuando Fidel Pinson pretendió que le fuera devuelto el documento pero la testigo revela aquí que antes de entregar María Liliana ese documento a las autoridades había sido instruida por vía telefónica por Camilo Fidel para que no lo hiciera así lo puso de presente el investigador Héctor Javier Correal Rodríguez del cuerpo técnico de investigación y con ese mismo certificado de defunción espurio por supuesto Camilo Fidel Pinzón Gómez acudió el 25 de abril de 2019 ante el registrador municipal del estado civil del municipio de Sesquilé Cundinamarca señor William Eduardo Guzmán Cerquera quien declaró en este juicio y quien afirmó que aquel se acercó a su despacho para averiguar si podía homologar un certificado de defunción de la República de Chile el cual mostró en imagen de su celular y lo envió luego por correo electrónico para realizar la respectiva consulta de esta perdón esta circunstancia aparece corroborada con las conversaciones telefónicas legalmente interceptadas entre ellas una del 26 de abril de 2019 perdón del 26 de abril de 2019 en la que Camilo Fidel Pinzón Gómez le comenta ahora hombre que ya que ya hizo la clave que es registrar la defunción y que el registrador le va a ayudar que eso es frentear y engrasar que ya con el registro cierra el caso que con unos buenos chelines se arregla el caso pero además señora juez todo indica que Camilo Fidel Pinzón Gómez de manera aberrante detendía que el caso de la infortunada Jessica Elena aún después de muerta siguiera siendo para él una fuente de abundancia de recursos económicos como se refleja en la conversación también legalmente interceptada el 25 de abril de 2019 en la que Camilo Fidel le dice a Liliana que no se preocupe que él va a buscar la parte científica que le toca acudir a unos fondos de plata que eso va a ser para largo pero que hay que tener unos 30 o 50 millones de pesos así las cosas señora juez se concluye que el acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez desde el año 2014 sustrajo con engaños al entonces menor de Jessica Elena la Cerna Jaramillo de la finca Churre y la mantuvo oculta en el municipio de Mosquera en casa de su consanguínea Claudia Patricia Pinzón Gómez sin informar de su paradero real a su genitora María Liliana la Cerna Jaramillo hasta el día 16 de noviembre de 2016 cuando regresó su cadáver a la finca mencionada en donde lo incidenó hasta hacerlo desaparecer casi en su totalidad por manera señora juez que estos hechos configuran el delito de desaparición forzada grabada tipificada en el artículo 165 y 166 del código en punto a esta a la agravación de esa conducta aunque la oficialía solo imputó jurídicamente la agravación prevista en el numeral segundo del artículo 166 del código penal por haber sometido perdón por haberse cometido la conducta en una persona con capacidad que le impendía valerse por sí mismo encuentra el ministerio público señora juez no solo se configura aquí lo que imputó jurídicamente la fiscalía como agravante sino que lo que también imputó prácticamente en la cursa y son los agravantes previstos en el numeral tercero del artículo 166 por cuanto en el 166 numeral tercero por cuanto la conducta se ejecutó en menor de edad en menor de 18 años en el escrito de acusación y en la acusación en el numeral tercero perdón en el numeral primero de ese escrito de acusación en un numeral de allí dice que Jessica Elena nació en el año de 1998 concretamente dice en esa acusación que Jessica Elena nació el 18 de enero de 1998 por manera que cuando fue sustraída de la inca de Achul en el año de 2014 pues tenía menos de 18 años y permaneció oculta la mantuvo oculta cuando menos hasta el 16 de noviembre de 2016 cuando había todavía no cumplía los 19 años es decir que en ese tracto sucesivo de la conducta la menor o cuando se inició la sustracción y el ocultamiento aún tenía la menor de 18 años y en la acusación también se dijo en el párrafo tercero del numeral 13 que fue llevado el cadáver de Yeshaka Helena es decir que sobrevino su muerte cuando estaba aún oculta desaparecida y entonces se configuraría también el agravante del numeral octavo del artículo 106 166 y también por supuesto el del numeral noveno porque sobre ese cadáver y también se dijo en el párrafo cuarto del artículo perdón del numeral 13 de la acusación que se realizó se incineró el cadáver es decir que se realizó una acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su incineración perdón su identificación como en efecto ocurrió las altas temperaturas impidieron que los forenses establecieran a quien correspondía en el no obstante ya los testigos jorge fonseca silva y maría nubia martínez mateus habían reconocido el cadáver de la infortunada jesse caído pero con todo y eso señora jueza y volviendo a lo que fue objeto no sólo de acusación de manera fáctica sino también jurídica por parte de la fiscalía y en punto a la grabación del numeral segundo del artículo 166 del código penal por haberse sometido cometido la conducta en persona con discapacidad que le impide valerse por sí misma encuentra el ministerio público que los testigos janserje chongual gómez hernán felipe olano villegas jorge fonseca silva y maría nubia martínez mateus quienes conocieron a la menor giseca elena la serna jaramillo son contestas en afirmar que esta padecía autismo que a voces del primero es decir janserje se trataba de un autismo profundo y en palabras de maría nubia martínez mateus se trataba de un autismo severo testimonios a los que se suman la afirmación vertida en el juicio por los maría los miriam peña quien entregó quien se enteró por boca del propio camilo fidel pinzón gómez que liliana tenía una niña autista conocimiento que también llegó que también tuvo la testigo adriana collazos a través de una sobrina de liliana la serna por manera que no queda duda sobre la condición de la menor y al respecto señora juez debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la literatura especializada los trastornos del espectro autista son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias del cerebro son un grupo de trastornos neurológicos y del desarrollo que afectan la forma en que las personas interactúan con los demás en la forma en que se comunican aprenden y se comportan esa misma literatura especializada señora juez indica que la persona que padece un severo o profundo necesita ayuda muy notable ayuda que se corresponde con la que requería jéssica elena según se desprende de las afirmaciones realizadas en este juicio por jorge fonseca silva y marian uvia martínez mateos quienes pusieron de presente en el juicio que a la niña la cuidaba una enfermera de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y que el resto la cuidaba don camilo y la señora lidiana por manera que en esta forma queda demostrada la causal de agravación que le fue imputada tanto jurídica como prácticamente por la fiscalía de otra parte señora juez es de resaltar que en este caso la sustracción de la víctima Jessica Elena Lacerna Aranillo de su lugar de residencia esto es de la finca chula del municipio de sesquilé cundinamarca no se produjo por una acción violenta no se usó la fuerza ni la coacción lo cual no impide la configuración del delito de desaparición forzada por el traslado de la víctima a otro lugar distinto al de su residencia obedeció a un engaño urdido y ejecutado por el presunto victimario el cual vició la voluntad de quien la tenía a su cargo la custodia de la inocente víctima al respecto debe tenerse en cuenta lo esclarecido en este tópico por la corte suprema de justicia en sentencia del 19 de abril de 2017 dentro del radicado SP 5403 raya 2017 38 922 componencia del honorable magistrado Luis Guillermo Salazar Otero cuando señaló que abro comillas cierto es perdón cierto es que es un elemento esencial del punible desaparición forzada lo constituye la privación de la libertad pero esta según lo ha entendido la jurisprudencia no se comprende solamente por la mediación de una captura de una retención acaso de un secuestro o por el uso de la fuerza o la coacción ella también puede configurarse cuando en apariencia de legalidad o voluntariedad la víctima es trasladada a otro lugar al que no habría concurrido de no mediar la circunstancia de la cual deriva esa apariencia en ese orden de ideas todo vicio de consentimiento que motive a una persona a moverse de un sitio a otro denota que su libre albedrío no es tal que su voluntad o conciencia no fueron expresados con libertad sino determinadas por un error a vestir o concurrir a un lugar mediando un vicio del consentimiento no es atir voluntariamente y continúa señora juez la corte señalando como de manera pacífica esa concoración en cuatro o cinco oportunidades anteriores sostuvo abro comillas es pertinente señalar que el delito encomendó en su paradero sustrayéndola del amparo de la ley de modo que no se requiere que el individuo siga efectivamente privado de su libertad y ni siquiera es preciso que se encuentre con vida pues se trata de la infracción del deber de brindar información sobre su aprehensión su paradero o la ubicación de sus restos y más adelante dice la corte de acuerdo con lo anterior si bien para la consumación del delito de desaparición forzada se requiere la privación de la libertad la cual puede ser inicialmente legal y legítima seguida del ocultamiento del individuo allí no se agota el comportamiento en cuanto es preciso que no se dé información sobre el desaparecido se niegue su aprehensión o se suministra información equivocada sustrayéndola del amparo de la ley luego entonces señora juez en concepto del ministerio público las pruebas debatidas en el juicio oral llegan conocimiento más allá de duda acerca de la ocurrencia de la conducta punible en la medida en que al acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez como sujeto activo de la conducta se le atribuye un comportamiento externo consistente en privar de la libertad a otra persona en este caso a Jessica Elena Lacerna Jaramillo que es el sujeto pasivo de la conducta a quien sustrajo mediante engaños de su residencia ocultándola de su progenitora a quien suministró información falta sobre su paradero sustrayéndola así también del amparo de la ley y en cuanto a la responsabilidad de penal del acusado Camilo Fidel Vinson Gómez señora juez las pruebas debatidas en el juicio también allegan un conocimiento más allá de toda duda acerca de su compromiso penal en este asunto pues en análisis conjunto de las pruebas demuestran que el acusado en mención y no otra persona fue quien sustrajo a Jessica Elena de su lugar de residencia fue él y no otra persona quien la mantuvo perdón quien mantuvo a María Liliana Lacerna Jaramillo progenitora de Jessica Elena en engaños sobre el paradero de Jessica Elena y quien le mintió también sobre el lugar y la causa de su muerte fue Camilo Fidel Vinson Gómez y no otra persona quien con conocimiento y voluntad mantuvo a la menor Jessica Elena oculta de su progenitora en el municipio de Mosquera Cundinamarca fue él quien también incineró el cadáver de la infortunada víctima fue él y sólo él quien acudió ante el registrador municipal del estado civil del municipio de Sesquilé Cundinamarca con el fin de homologar el certificado de defunción espurio con el que pretendía dar apariencia de legalidad a la desaparición forzada Jessica Elena Lacerna Jaramillo como si no hubiera como si no hubiera sido sustraída del amparo de la ley finalmente señora juez en criterio del ministerio público las pruebas de la defensa no logran desvirtuar la ocurrencia de la conducta ni la responsabilidad penal del acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez pues si bien el testigo Juan Carlos Pabón Pérez afirma que la niña Jessica Elena era llevada a la finca Altamira del municipio de Buenos Aires y que en unas tres oportunidades la cuidaba Claudia Patricia Pinzón Gómez también es cierto que la última vez que el testigo Pabón Pérez vio a la niña Jessica Elena fue en agosto de 2016 oportunidad en la cual María Liliana Alacena Jaramillo progenitora de Jessica Elena no estaba en la finca por manera que con este testimonio no se está descartando en lo mínimo el ocultamiento de la niña a los ojos al conocimiento de su progenitora de quien quien tenía la patria potestad sobre la misma y por lo tanto la facultad y la obligación de cuidar de ella y de solicitar para ella el amparo de la ley habida consideración de la condición de autista que acompañó hasta el fin de sus días a Jessica Elena que le impedía valerse por sí misma y por consiguiente acudir al amparo de la ley así estuviera ante los ojos de la comunidad o ante la presencia de las propias autoridades porque recuérdese tenía autismo profundo por supuesto que las autoridades por supuesto que la comunidad y todos aquellos que podían ver en público a Jessica Elena en el municipio de Mosquera en finca Altamira en la personería en la parroquia no sabían si podía ser evidente su condición no sabían quién la acompañaba y por lo tanto Jessica Elena estaba sola desamparada sin el cuidado de su progenitora quien tenía la patria potestad y en el evento en que ya mayor de edad pues tendría que tener un tutor pero Jessica Elena estaba sola así fuera en medio de una multitud estaba desamparada oculta del conocimiento de su madre de su progenitora dije y ahora lo recuerdo que ante la personería o ante la parroquia y escúseme señora juez lo dije así porque no puedo olvidar que durante la audiencia preparatoria por supuesto que por una defensa distinta a las aquí presentes así se dijo cuando se solicitaron testimonios del personero y del párroco o de dos párrocos para demostrar que allá había estado Jessica Elena y que allá la habían visto porque se había y se hicieron alusiones a unas ayudas y si eso lo unimos con el estado famélico en que llegó el cadáver pues llegaríamos a una conclusión más triste que Jessica Elena pudo haber sido utilizada para solicitar ayudas y que su muerte en su muerte también pudo haber inanición que es paradójico que en medio de tanta abundancia tuviera que rogar por ayudas alguien dijo que en la finca churi se producían 28 mil litros de leche y parece que Jessica Elena fue ante autoridades ante instituciones o se utilizó a ella porque ella no pudo haber ido consciente y voluntariamente a pedir ayudas eso sería absolutamente aberrante señora juez recuérdese que ella estuvo en mosquera bajo el cuidado o la custodia mejor de una persona en quien no recaía la patria potestad ni la tutoría oculta por supuesto repito de su progenitor tampoco eximen de responsabilidad en este caso a Camilo Fidel Pinzón Gómez el hecho de que para la época en que presuntamente ocurrió la muerte de Jessica Elena este estuviera de paseo en Cartagena y que no estuviera en mosquera donde falleció Jessica Elena al parecer en verdad a través del registro de huéspedes arrimado con el testimonio del investigador de la defensa Hernando Rodríguez Tobar y como se confirma en la conversación telefónica en que Claudia Patricia manifiesta que cuando la niña falleció trató de ubicar a Camilo pero este no apareció y es que de acuerdo a ese registro aportado por el testigo Hernando Rodríguez Tobar él estaba en Cartagena desde el 11 de noviembre hasta el 15 de noviembre de 2015 perdón 16 y así lo dice Claudia Patricia pero esta circunstancia señora juez no lo exime de responsabilidad por cuanto en este proceso no se le acusó por la muerte de Jessica Elena sino por haberla sustraído con engaños de la finca donde residía y por no haber dado información verídica sobre su paradero y por haberla mantenido oculta hasta su deceso por eso inane inocuo resulta demostrar que para el 16 de noviembre o acaso para el 15 de noviembre de 2016 no estaba en Mosquera eso no lo exime de responsabilidad porque lo que se le ha de reprochar es que sustrajo con engaños a Jessica Elena Lasterna Jaramillo de la finca Churi y la privó de su libertad en Mosquera durante varios años y que no dio información acerca de su paradero o que la información que dio era falsa eso es lo que se le reprocha no el deceso al menos en este proceso señora juez así las cosas señora juez en representación de la sociedad haciendo uso de la facultad que me confía el literal A del numeral segundo del artículo 111 de la ley 906 de 2004 reitero mi respetuosa solicitud de condena en contra del acusado Camilo Fidel Pinzón Gómez como autor responsable del delito de desaparición forzada agravada por el cual por el cual fue acusado por el cual se llamó a responder en este juicio criminal ahora en relación con la también acusada María Liliana Lacerna Jaramillo de manera respetuosa solicito a la señora juez que la sentencia sea de carácter absolutorio por cuanto en relación con ella no se cumplen no se cumple el estándar probatorio exigido para condenar en el artículo 381 del código de procedimiento penal fundamento de esta respetuosa petición señora juez en que si bien se demostró en el juicio que María Liliana Lacerna Jaramillo participó en la incineración del cadáver de Jessica Elena en horas de la tarde del 19 de noviembre 2016 con continuación al día siguiente ese hecho no hace parte del intercrim perdón no hace parte del intercrim de la desaparición forzada objeto de este proceso por cuanto esa desaparición forzada cesó en el momento en que apareció el cadáver de la víctima en la finca Churi y en que se le puso de presente seguramente al otro día o cuando menos el 19 de noviembre de 2016 a su progenitora de quien había amante había estado oculta su hija durante ese tiempo la desaparición de ese cadáver señora juez la incineración de ese cadáver puede constituir otra infracción a la ley penal que en todo caso no ha sido objeto de este proceso pero repito el hecho de que María de que María Liliana la Cerna Jaramillo haya intervenido haya participado de alguna manera en la incineración del cadáver ese hecho no constituye no es constitutivo de alguno de los pasos del intercriminis de la desaparición forzada la desaparición forzada señora juez es de personas y las personas existen desde el nacimiento hasta el fallecimiento por tal razón ese hecho repito no es objeto de este proceso de otra parte señora juez si bien María Liliana la Cerna Jaramillo decía que su hija Jessica Elena estaba en Chile esto no implica que la estuviera ocultando pues esa afirmación se corresponde con la información de la que la información que de manera perversa y falsa le suministraba Camilo Fidel Pinzón Gómez y de la cual ella estaba profundamente convencida aunque errada como lo concluyó el médico psiquiatra Javier Augusto Rojas Gómez por manera que ese comportamiento no la ubica incurso en la comisión del delito de desaparición forzada asimismo señora juez si bien se puede inferir con lógica elemental que María Liliana la Cerna Jaramillo debió otorgar su consentimiento para que Camilo Fidel Pinzón Gómez se llevara de la finca a Jessica Elena cuando esta aún era menor de edad debe recordarse que esa sustracción de la víctima del seno de su hogar se produjo mediante engaño engaño del cual del cual María Liliana la Cerna Jaramillo fue víctima y por lo tanto no se puede de manera lógica considerar victimaria al mismo tiempo si fue víctima como poder afirmar razonablemente que fue también victimaria en las mismas circunstancias y al mismo tiempo eso no es posible que el engaño pudo ser burdo como lo fue el exhibir un certificado de denunción posterior a la fecha en que se llevó el cadáver a la finca es posible señora juez pero hay que recordar las circunstancias de María Liliana la Cerna Jaramillo es ella y sus circunstancias que no se pueden desligar y en esas circunstancias Javier Augusto Rojas Gómez médico psiquiatra nos dice como conclusión que diagnosticó a María Liliana la Cerna Jaramillo un trastorno esquizofrénico en fase de crisis trastorno mixto de personalidad paranoides y límites abuso de sustancias psicoactivas alcohol y benzodiazepines que precisamente su pareja Camilo Fidel Pinzón Gómez le conseguía las benzodiazepinas y que eso empeoraba su estado pero además nos refleja que esa persona que no tenía empatía pero alguien que se sintonizara con sus pensamientos podía manipularla y eso fue lo que pasó en este caso señora juez presa fácil para Camilo Fidel Pinzón Gómez y sus perversos propósitos fue María Liliana la Cerna Jaramillo su víctima también fue a ella quien engañó fue a ella a quien le sustrajo de su cuidado de su entorno a su querida hija y después le regresó el cadáver y sin contemplación alguna seguramente la convenció para cremar el cadáver a voces de la propia María Liliana la Cerna Jaramillo y quemar el cadáver así lo dijo ella en una de las intersecaciones luego entonces señora juez no hay prueba alguna que demuestre la participación consciente de María Liliana la Cerna Jaramillo en las distintas etapas de la desaparición forzada de que fue víctima Jessica Elena la Cerna Jaramillo si bien ella pudo repito otorgar el consentimiento para que Camilo la llevara la sustrajera se la llevara de la finca en el año 2014 ello fue mediado por un engaño por un vil engaño según el cual la niña iba a ser llevada a una fundación en donde le tratarían el autismo profundo que padecía con unos tratamientos elevados de células madre y ese era el anhelo de María Liliana como madre de la infortunada Jessica Elena también señora juez si también si María Liliana la Cerna Jaramillo pudo haber otorgado información no verídica sobre el paradero de Jessica Elena lo hizo porque estaba profundamente convencida de que eso era así de que su niña estaba en Chile porque esa era la información que recibía de Camilo Fidel y ella estaba absoluta convencida de ello como lo concluyó el psiquiatra o uno de los psiquiatras en este caso y finalmente entonces no participó conscientemente en la sustracción ni en el ocultamiento y en lo que toca con la cremación del cadáver o la incineración del cadáver pues ello no constituye el delito de desaparición forzada juez el ministerio público considera que las pruebas debatidas en el juicio oral no allegan un conocimiento ni siquiera indiciario de que María Liliana Nacerda Jaramillo tenga algún grado de responsabilidad penal en la desaparición forzada de que fuera víctima su hija Jessica Elena Nacerda Jaramillo y por esta razón reitero mi respetuosa solicitud de absolución en su favor y por último permítame señora juez de manera respetuosa solicitarle si sirva compulsar copias de este proceso por ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el delito de ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio eventualmente se puede configurar con la incineración del cadáver de Jessica Elena Nacerda Jaramillo y para que se investigue también el posible delito de homicidio de que pudo haber sido víctima la misma muchas gracias frente con su argumento después no quise interrumpirlo señor representante del Ministerio Público porque me pareció a pesar de lo extenso me pareció importante relevante en lógica jurídica la argumentación que usted dio para el juzgado indudablemente es una verdadera ilustración sobre todo para poder definir de manera adecuada no solamente desde el punto de vista jurídico sino social lo que ahora nos concita son las doce y cincuenta de la tarde voy a decretar un receso así sea de un cuarto de hora o de veinte minutos para consumir algún alimento y continuamos con los argumentos de los dos defensores de los señores defensores si hay réplica doctor le ruego que sea una réplica muy muy concreta muy puntual y si hay contrarréplica igualmente le solicito que sea una contrarréplica muy puntual sé sé que hubo importante material probatorio pero lo cierto es que esas pruebas importantes no lo son tanto hay unas pruebas puntuales esenciales necesarias sobre las cuales hay que hacer énfasis omitiendo aquellas que no nos aportan mayor mayor información o mayor digamos elementos de convencimiento frente al caso que nos considera y que lo es la desaparición forzada desde luego que hay igual que la fiscalía y el ministerio público una solicitud de compulsa de copias tomaré la decisión correspondiente estando absolutamente de acuerdo con que la fiscalía omitió incluir en la acusación delitos muy importantes unos ya prescritos como la falsedad por ejemplo pero igual los que todavía no están prescritos amerita la investigación correspondiente y sobre lo cual tomaré la decisión una vez emita la sentencia en el sentido de fallo no tomaré decisión alguna respecto porque no es de resorte de la emisión de sentido de fallo pero sí en la sentencia anunciando desde ahora lo pertinente entonces decretamos un receso prácticamente ya faltan cinco minutos para la una les parece bien si nos volvemos a encontrar aquí a la una y veinte veinte minutos tenemos veinticinco minutos para consumir algún alimento les parece bien muchas gracias somos focus noticias canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia focus noticias el canal de las audiencias de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos más de dos millones trescientas cincuenta mil personas vieron en focus noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleni Hernández somos focus noticias el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales gracias por preferirnos suscríbete